¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por aceptar esta convocatoria, que es una convocatoria de tipo personal y al mismo tiempo profesional. En teoría, la mitad de los asistentes están constituidos por aquellos que conocen mi programa de televisión, Argentina Sociedad Anónima, y agradezco a los académicos que aceptaran que un ciudadano común se permita reconocerlos. Iba a hacer algunos puntos, pero en realidad no tenía sentido leerlos porque tienen que ver con lo que piensa uno cada día cuando comienza su jornada, y al mismo tiempo tiene que ver con aquello que uno mira hacia el horizonte y que termina nuestro programa con una frase que habitualmente repito, y es que una Argentina mejor es posible. Si uno dijera que el país está en crisis, no estaría diciendo nada nuevo, si uno dijera que en la sociedad desafortunadamente hemos cambiado los valores por los códigos, no estaría diciendo nada nuevo, si estaríamos diciendo que tenemos una sociedad anómica protegida por los jueces garantistas, no estaríamos diciendo nada nuevo, si estaríamos diciendo que las instituciones parecen resquebrajadas y debilitadas o devaluadas porque pareciera como que el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes, sino a través de gente que se ha hecho cargo de lo que son los intereses sectoriales, no estaría descubriendo nada nuevo, pero el objetivo no era reunirnos para quejarnos o para hacer un análisis de por qué estamos como estamos, sino que, y ahí sí me voy a permitir hacer una pequeña lectura en honor a las academias. Por el decreto 4.382 del boletín oficial, 15 del 12 del 55, las academias, por su propia existencia y libre actividad, son, conjuntamente con las universidades, el signo más alto del grado de cultura de un país y constituye el órgano adecuado de la sociedad para la manifestación, progreso y acrecentamiento de las ciencias, las artes y las letras, y eran merecedoras de consideración. Y dice en su artículo 1, las academias nacionales tienen por objeto congregar a las personas más compicuas y representativas en el cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con la finalidad de intensificar su estudio o el ejercicio de las mismas, promover el progreso de sus diferentes disciplinas, estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales, difundir el fruto de sus trabajos y enaltecer en el país y en el extranjero el progreso de la cultura nacional. Y por eso es que el Magnus, que en esta vigésima primera oportunidad decidí entregarle a las academias, y digo decidí porque mi actividad es unipersonal, o sea que los errores no se los puedo adjudicar a nadie, las academias son referentes en una sociedad, y son referentes porque uno no los debe ver como aquello que dijo creo que Tirago en su libro, un grupo de viejos que la gente no sabe muy bien lo que hacemos, yo creo que la gente debe saber lo que ustedes hacen, y mi responsabilidad como periodista es dar a conocer la existencia de las academias que no son entidades virtuales y que no son entidades que merezcan ser dejadas de lado por una sociedad que las necesita. Si consideramos que son 40 académicos por 22 es un largo número, son casi un millar de personas que sintetizan talento, capacidad, inteligencia, y algo que quizás tienen por la edad y por la trayectoria, que es esa capacidad de moderar y a través de sus dictámenes dar a la sociedad aquellos pensamientos que son los que yo suelo decir pensamientos liminares. Nuestro Magnus, y le debemos agradecer al Rey Doro, busca un poco mostrar aquello que ustedes representan a través de esta columna dórica que es el hombre, que es la medida del hombre. Pero hombres que no se conforman con ser lo que son, sino que tal como indica el Magnus, procuran elevar a la sociedad, procuran que esta sociedad tiende hacia el infinito. Y esto obviamente surge de la fuerza de ustedes, por eso los chakras, ¿no? Que es la voluntad que ustedes tienen y la fuerza de llevar adelante con su inteligencia, con su talento, con su tiempo, hacia la sociedad, ese mensaje. Por eso yo creo que ustedes son columnas que permiten que una Argentina mejor sea posible. Y por eso además este reconocimiento lo que busca es que ustedes dejen su testimonio para el tricentenario. Recién lo estábamos charlando, un tricentenario que ocurrirá para la elección de la fecha, el 25 de mayo del 2110, donde en el Museo del Bicentenario de la provincia de Santiago del Estero, provincia que tiene a la ciudad madre de ciudades de la Argentina, estará nuestra bitácora para el bicentenario con este testimonio de ustedes, que lo que demuestra es que ustedes están trabajando por una sociedad y cuando uno piensa en una sociedad, como decimos en cada semana desde Argentina Sociedad Anónima, a los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Un futuro que está encarnado en nuestros hijos, que está encarnado en nuestros nietos y que está encarnado en los pares de ellos. Por eso ustedes que ocupan este universo, que es la Academia Nacional, desde mi lado merecían recibir este reconocimiento. Es personal, este reconocimiento no parte de ningún tipo de jurado, simplemente es mirar a la sociedad de la que formo parte y ver que ustedes son parte de esa sociedad que uno quiere construir y que espera algún día empezar a ver los frutos. Les agradezco esto y quisiera que quien abra como aquellas personas que creen en el proyecto editorial de Argentina Sociedad Anónima, esta ceremonia, el doctor Alejandro Tagliabú, en representación de Hugo Dragonetti, presidente de la empresa que no puede estar con nosotros, a quien conocí cuando peleaba para terminar una represa en San Juan y era una cuestión muy personal. Lo fui a preguntar, ¿y cómo le va con esto y en la pelea? Y allí fue que nació una relación con alguien que estudie en la pelea y algo que podía terminar en aquellas famosas obras que no se hacen terminó convirtiéndose en una obra importantísima para una provincia como es la presa de Caracoles. Y entonces cuando le comentaba de estas cosas, digo, contá con mi apoyo lo que necesites. Bueno, tenemos su patrocinio tanto para esta edición del Magnus como para la bitácora para el tricentenario. Alejandro. Invito que se vaya acercando el vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia, Fernando Barbas, y luego se suma al escenario. Buenas tardes. Bueno, sí, yo a Alejandro Tanquero conozco un poco antes del episodio de Panedile cuando hacíamos reuniones y él periodísticamente defendía los mismos valores que sigue defendiendo ahora. Después sí, desde Panedile, en el momento en que tuvimos la lucha, la larga lucha para conseguir la obra de Caracoles que hoy es una realidad absoluta y que además ha sido continuada con la obra de Punta Negra, ya ahí contamos con el apoyo y el permanente aliento de Alejandro para esto. La idea de nuestra empresa fue en ese momento, por supuesto, intentar defender la posibilidad de que en la Argentina la obra pública se hiciera no sólo con el objeto de maximizar las utilidades de la empresa, del desarrollo personal de la gente que trabajaba en ella, sino también que cada una de las obras, y ya estamos en varias provincias, también acompañar a un crecimiento de tipo global que fuera en beneficio de lo que sería la integración geográfica del país, en el caso nuestro, por pertenecer al rubro de obra pública. También en el tema de la bitácora, la intención es colaborar, la idea es que todos podamos volcar en la bitácora la realidad de lo que estamos viviendo para que seamos analizados seguramente dentro de 100, 100 y pico de años, antropológicamente, para ver dónde estábamos parados, si habíamos logrado nuestros objetivos o si realmente desde la visión del 2110 nuestros objetivos eran los correctos o no eran los correctos. Yo también puedo asegurarles que desde los inicios, y dada la amistad y el afecto con Alejandro, hemos estado ayudando también en el asunto de las entregas de los magnus a las artes, a la salud, ahora en el caso de las academias, con el respeto que tiene que tener este episodio, dado que en este país están surgiendo demasiados problemas que nos impiden darnos cuenta de dónde está realmente el valor, el mérito y la capacidad. Yo voy a terminar contando una anécdota. Yo soy egresado de Carlos Pellegrini, y ustedes habrán visto en los diarios de los últimos días que un grupo de personas, que no me doy cuenta de dónde surgen, quieren eliminar el examen de ingreso para eliminar la meritocracia que significa la actividad en ese colegio, del cual todos los egresados estamos muy orgullosos, a favor de una democratización de la educación. Entonces yo me puse a leer esto y a verlo y a analizarlo desde el afecto de pertenecer al club del Pellegrini, y yo creo, a diferencia de lo que decían ellos, que justamente la que no debería desaparecer nunca es la meritocracia del estudio, del saber, de la competencia intelectual que permite que tuviéramos que aprobar cuatro materias para poder entrar al colegio, y que finalmente esa meritocracia es la que va a posibilitar que haya una democracia republicana en este país. Bueno, gracias por todo. La Academia Nacional de la Historia que preside Miguel Ángel de Marco está representada por su vicepresidente primero, el doctor Fernando Barba, y también fue una decisión que la Academia de la Historia recibiera el magnus símbolo, porque en un momento en donde los argentinos pareciera que hemos perdido el rumbo de quienes fuimos y el rumbo de quienes debemos ser, la Academia de la Historia es verdaderamente el mojón en el cual debemos referenciarnos, porque esa historia que tenemos es una historia que no debe ser ni malversada, ni olvidada, ni reformada. Entonces, por eso creo que la Academia de la Historia es entre las academias hoy la que merece este reconocimiento de nuestro magnus símbolo. Bueno, primero agradecer ante todo la distinción que hoy tiene la Academia Nacional de Historia. Precisamente con respecto a lo que se ha dicho, entiendo que perfectamente estoy con lo que se dice que a través del estudio, es donde el estudio y el conocimiento de los hechos es a través donde podemos muy lentamente y de a poco volver a una Argentina que hemos perdido. El hecho histórico es uno, irrepetible, pero ha tenido dentro de los estudios de la historia, desde que nace la historia, ha tenido múltiples visiones de la misma, cosa que es totalmente lógica y comprensible, pero también ha sido utilizada la historia para justificar actos de gobierno en los más diversos aspectos y, desgraciadamente, cuando se manipula la historia a efectos políticos de corto alcance, pero a veces de terribles consecuencias, se hace rápidamente y en muy pocos años visible los impactos de estos hechos. La historia, evidentemente, creo, creo, por lo menos evidente para mí, que el conocimiento de la historia sirve para saber lo que una nación ha hecho y lo que puede hacer y lo que puede llegar a ser. Pero para esto hay que volver a las fuentes y al conocimiento de la historia. En la Argentina, desgraciadamente, en los últimos 15 años más o menos desde que se cambiaron los planes, prácticamente no se da historia nacional y yo soy profesor en la Universidad de La Plata de Historia Argentina, primero que los recibo a los chicos, no saben, y esto es así literal, no saben las cosas que nosotros sabíamos en la escuela primaria y están entrando a la carrera en la universidad. Y esto lo digo porque es la experiencia diaria que tengo, ¿no? Que me asombro y no dejo de asombrarme de estos hechos. La Academia Nacional de Historia, que es una institución más que centenaria, que está constituida por gente de los más diversos orígenes geográficos, intelectuales y del pensamiento histórico, sin embargo, coincide una cosa, que es tratar de llevar el conocimiento de la historia en base al estudio de las fuentes y no hacer la historia que nos gusta o lo que nos hubiera gustado, sino decir las cosas por lo más objetivamente que se pueda y hacerlo. Y además, a través de la Comisión de Estudio de la Enseñanza de la Historia, procura influir en lo posible y hasta el nivel donde se nos permite, precisamente en los estudios, en los planes de estudio, sobre todo en el colegio primario y especialmente secundario. Lo que pretende la Academia y creo que pretendemos todos los argentinos, es que no evitarles lo que dijo alguna vez Avellaneda, que los pueblos que olvidan su historia después vuelvan a comentar los mismos errores. Nosotros lo que pretendemos es que se vuelvan los estudios de la historia nacional, como hacen todos los países de Hispanoamérica, para que las futuras generaciones de la clase dirigente puedan llevar al país a ese glorioso futuro que pensaron y soñaron los padres de la nacionalidad y los padres de la Argentina. Bueno, nada más. Esas son nuestras pretensiones y esperemos lograrlo. Me permito un acto de amistad para con la gente de Panerile por su patrocinio a la 21 entrega del Magnus y a la bitácora para el tricentenario. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Hoy la cosita... Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. Chula ahí, ándale ahí. Sobre el cierre de la reunión dejarán ustedes testimonio en la bitácora para el Tricentenario, que no es la primera caja testimonial que cerramos en Argentina Sociedad Anónima, es la sexta caja que vamos a cerrar. Y una de las cajas que cerramos fue el capitel del desarrollo nuclear con motivo de los 60 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí, Carlos Gigena Ciber, presidente de ADE, te invito, Carlos, a que te acerques, un hombre vinculado al sector nuclear como tecnólogo, un hombre vinculado al sector de la medicina y la salud como tecnólogo, pero al mismo tiempo un hombre también vinculado al arte y como él, esa palabra que dijo, el arte no es un cable a tierra, es un cable al cielo. Y él es quien le entrega a la Academia Nacional de Bellas Artes al profesor Alberto Bastón Díaz, el Magnus correspondiente. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. El hecho de que esté aquí es porque hace unos años yo recibí un Magnus, y lo recibí justamente por mi actividad en el área nuclear, por la actividad de mi empresa que es exportadora de equipos de data tecnología, para los que son médicos acá o que entienden el arte de la medicina, es un equipo para organizar pH y gases en sangre, que todos sabemos que hay pocas fábricas en el mundo. Bueno, nosotros en Argentina tenemos, digamos, el unicato de que lo hacemos durante 40 años a este equipo, y lo exportamos a donde podemos en el mundo. Y por otro lado, la empresa está en el área nuclear, por eso saludo acá a mi amigo Don Padilla Campa, como presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, que nos conocemos muy bien por la lucha que hemos tenido y que parece que está dando sus frutos, de que la cuarta central nuclear sea un reactor candú, cuya tecnología conocemos en Argentina, y podemos tener un porcento muy grande de la obra hecha por nosotros y no por gente de afuera. Entonces, mi empresa entre la fabricación de estos equipos y el área nuclear, eso siempre ha sido el balance desde que la fundé hace 41 años. Y por otro lado, como persona, hace unos cuantos años que hago fotografía, he escrito algunos libros y además pinto. Entonces, yo digo que la pintura, como dijo recién Tancredi, es un cable no a tierra sino al cielo. Y ese tipo de cosas nos acerca un poco a la experiencia mística, nos acerca, digamos, a Dios de alguna manera. Así que le voy a entregar el premio a Ricardo Blanco, se excusó, recién estuvo porque tiene que dar una conferencia, lo va a recibir en su lugar. Bueno, sí, yo estoy en lugar del presidente, que es Ricardo Blanco. Mi nombre es Alberto Bastón Díaz, yo soy escultor académico de número. Bueno, en realidad, la academia, un poco lo que decía Alejandro hace un rato sobre las academias, nosotros padecemos un poco ese ninguneo, porque en realidad nuestra función es un poco asesorar al Estado, asesorar a los municipios con respecto a las transformaciones o modificaciones estéticas que hacen y realmente nos consultan muy poco. Esto nos pone bastante mal, porque en realidad me parece que el cuerpo político en todos los estamentos de la Argentina realmente ignora la función cultural que tenemos y que realmente representan los artistas para el tejido del pueblo, en realidad. Y realmente esto me parece muy importante, justamente este tipo de reconocimientos que ustedes hacen a través de este movimiento, porque me parece que las academias tienen que tener una función por la cual fueron creadas, en realidad. Nosotros, la academia nuestra, por supuesto, está compuesta por arquitectos, por diseñadores, por músicos, por investigadores de historia del arte y producimos con mucho esfuerzo ediciones como la que vamos a dejar en la bitácora de investigación muy importantes. En la bitácora vamos a dejar el tomo 11, nosotros hace ya de la Historia Nacional del Arte. Fundamentalmente el tomo 11 radica sobre la investigación sobre pintura y escultura desde los años 70 hasta ahora y que me parece que es el lugar que tenemos para aportar esto. Yo como escultor soy un hacedor, digamos. Dentro del ambiente nuestro, yo soy una persona diferente en el tipo de aporte que hago al pueblo, pero mis compañeros son investigadores muy serios donde realmente se trabaja profundamente sobre las producciones que se hacen y realmente es un esfuerzo muy grande y bueno, nos sentimos muy satisfechos, por supuesto, por lo que estamos realizando y por la difusión que va teniendo, pero con muchísimo esfuerzo. Realmente, una vez más, les agradezco mucho y quería contarles una adecuada. Yo soy egresado de las escuelas radio y en la escuela radio tenemos varios gentes en la CONEA. Yo tengo muchos compañeros que trabajan en la CONEA e inclusive yo he sido docente 20 años en el radio y tengo también hijos de investigadores de la Comisión de Energía Atómica que han desarrollado justamente las centrales atómicas chicas. Así que bueno, dentro de todo parece que todo se junta y nos podemos hermandar de alguna manera. Muchas gracias. El autor de la obra, mi amigo Danilo Bambuque, a quien conocí hace añares cuando hacía un suplemento especial para la ciudad de Ituzangó y utilicé como portada el monumento al tango, era un seguidor de Gurdjieff, de Upensky, y él llamaría esto el Enneagrama. Esa figura mágica que cierra en sí misma y que nos contiene a todos. Quiero llamar a un amigo que me comentó que andaba con algunos problemas de salud, su señora, y voy a buscar su nombre, así también le cambio el número. Dejé muy bicar porque son muchos papeles y poca memoria. A ver, acá lo tenemos. Rodolfo, anda pasando mientras te encuentro en donde estás, por favor. Rodolfo Echegaray es director de la revista del Consejo Publicitario Argentino y con él nos conocimos en oportunidad de las campañas de bien público del Consejo Publicitario Argentino. Y bueno, él le entrega el magnus a la Academia Argentina de Letras, cuyo presidente es el doctor José Luis Moure, que no está presente, pero bueno, adelante con tu mensaje. Dejo la bitácora, pero tengo una reflexión que hacer. Me di cuenta que soy más viejo que esta Academia a la cual voy a homenajear. Somos del 31 los dos, pero ellos son de agosto y yo de marzo, lo cual me ha dado más aire. Digo, si la Academia está, ¿por qué no yo? Y además, con la bitácora, por allí corremos a abrirla en ese momento y pasamos otro grato momento de el amigo creador de todos estos reconocimientos. Porque la materia que todos tratamos a veces se olvida en la gente, en las autoridades, en el periodismo, que yo soy periodista de nacimiento. Así que es un gusto poder entregar este premio a la Academia de Letras, que se preocupa por el idioma, por supuesto. Y el idioma está bastante trajinado en estos tiempos de avances o de progreso, como se dice. Nosotros, como periodistas, que alguien dijo que era el mejor oficio del mundo, habrá que ver, nos preocupamos, porque le tenemos que transmitir al lector, al oyente, al televidente, algo superior, no bajarlo y ponerlo en idioma de café. En el café hablamos, así, un poco desprejuiciados, pero cuando estamos en representación de lo que hacemos, tenemos que elevar la puntería. Eso es lo que les dejo y les repito, tal vez me encuentre con el amigo allá abriendo la bitácora que vamos a prestigiar con las obras de todos. Muchas gracias. Bueno, con este aplauso se lleva la fuerza para la operación que tiene que hacer su señora. Mucha suerte, Rodolfo. Un beso a la patrona. Ya que estábamos hablando de periodismo y que antes estábamos hablando de colegios y demás, lo invito al licenciado Enrique Devoto, ex secretario de Energía, para entregarle el próximo magnus que será a la Academia Nacional de Educación al subpresidente, el doctor Pedro Luis Barcia. En 1994 dedicamos nuestro magnus a la educación universitaria y allí 10 chicos de 10 universidades que surgieron de una encuesta que realizamos sobre cuáles eran las carreras que el país necesitaba, fueron tomados por 10 empresas a las cuales les pedimos que le dieran trabajo. algunos de ellos tomaron este trabajo, otros no, algunos siguen en estas empresas desde el año 1994. Y como considerábamos que la educación era un tema central, en el edificio del rectorado que está en Uribur 1950 implantamos un mural en hierro y cemento también realizado por Danilo Bambú que significa en cuatro paneles lo que el magnus significa. Y este mural está allí desde hace largos años y representa lo que nosotros creemos del magnus, que el hombre posiblemente bajó del árbol en algún momento y termina recibiendo el magnus porque el hombre lo que busca es eso, es el infinito. Quique. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Me toca con la Academia de Educación. Su presidente suele decir que el que tiene el discurso tiene la espada y realmente se necesitan muchas espadas para levantar el nivel de la educación en la Argentina que ha sido tan degradado en los últimos tiempos. Creo que este esfuerzo y todos debemos colaborar con la Academia, debemos colaborar con los distintos estamentos de la educación para revertir la grave decadencia que estamos observando en la educación en nuestro país. Por eso, creo que es un buen reconocimiento para esta Academia y para que todos podamos poner la fuerza necesaria para que nuestro país recupere aquello que los que vieron los visionarios de la educación en la Argentina, Sarmiento, Avellaneda, etcétera, que tuvieron la certeza o tuvieron el coraje de emprender una acción que ellos sabían que no iban a ver sus resultados, pero la hicieron. No trabajaron para el día de mañana, para el diario de mañana, sino para las generaciones futuras. Y eso es lo que esperamos de la Academia y de los académicos y de la enseñanza en la Argentina. Muchas gracias. Muy bien. La gente no viene, así que se puede. No hace falta dar explicaciones, todos fueron invitados, prácticamente todos confirmaron su presencia, posiblemente problemas de agenda o cosas de último minuto hace que no los tengamos con nosotros, pero bueno, lo bueno es que sí sabemos de su existencia y los estamos reconociendo. Quiero ir a la a la próxima a la próxima academia que es la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticos que preside el ingeniero Manuel Solanet y quien va a entregar el magnus es el doctor Horacio Lascano. Adelante Horacio, adelante Manuel, con Manuel tenemos una viejísima relación periodística y profesional al igual que con Horacio Lascano. Bueno, Horacio, más las palabras de apertura. Buenas tardes. Lo primero que quiero es hacer un reconocimiento al doctor Alejandro Trancredi que su programa es una tribuna para la libre inspección de las ideas desde hace 26 años. Dicho esto, quiero comentarles que la alta política es el conocimiento ampliado de la cosa común del interés común de la libertad. Y por eso tenemos que levantar la voz política en unas circunstancias tan difíciles que vive el país y escuchar lo que el Papa ha dicho hablar no le tengan miedo a la verdad. por eso tenemos que levantar la voz y decir que poco esperamos del sistema político que acá también se lo he enjuiciado que nos han construido un horno sin puerta de salida en donde se cocina una enorme e impagable y eterna deuda externa que torna a la Argentina como estado inviable y a la sociedad sin destino pero además se cocina también una estrategia ideológica foránea que busca una sociedad estatista bajo un gobierno absolutista que impide que seamos argentinos libres tal el juramento sagrado que hicimos el 9 de julio de 1816 que debemos hacer ante esta conspiración contra la nación pues ahí están desde la sociedad civil las academias las reservas morales los intelectuales los institutos las fundaciones con su vida de estudio y de análisis y para que puedan elaborar en una hora de síntesis un plan de salvación pública que vuelva a poner a la Argentina en el camino de su destino dicho esto para no prolongarlo creo que Argentina tiene un porvenir muy grande y ese porvenir no se renuncia sino más quiero agradecer Alejandro Tranqueri el haber tenido la iniciativa de premiar este año las academias y reconocer que tienen una función importante dentro de nuestra sociedad en particular nuestra academia cumple 77 años y cree haber hecho una contribución importante a lo largo de su vida y la seguirá haciendo también celebro de que se haya pensado en dejar documentos para dentro de 100 años eso significa que se está pensando en el futuro que no todo es presente nuestro país padece una enfermedad que es el populismo y el populismo es cortoplacista quien es populista mira lo que tiene a su alrededor en ese momento porque de ese alrededor vive nosotros tenemos que pensar en el futuro y el futuro de nuestro país y es también el futuro nuestro y el de nuestros hijos y nietos por eso agradezco sinceramente esta nominación muchas gracias no sé si tengo gente de técnica ahí arriba para pedirle un favorcito si es que están a la mano y me pueden habilitar un micrófono de mano para que el doctor Jaime Paísa pueda entregar el magnus con una mayor comodidad les agradezco esto en cuanto lo tengamos así lo hacemos con Ernesto Fernández Taboada que es el director ejecutivo de la Cámara Argentina China ya que estamos en lugares donde se habla tanto de economía tenemos una relación que ya cotiza más de 30 años y con él hemos hablado mucho de los negocios con China adelante Ernesto por favor y una de las actividades que Argentina tiene muy adelante llevando con China es el tema donde Argentina tiene liderazgo que es en las áreas de agronomía veterinaria y es la Academia Nacional quien va a recibir el magnus de sus manos así que lo invito al doctor Escopa a que se acerque Buenas tardes efectivamente Alejandro Tancredi me honra con su amistad hace más de 25 años y yo declaro públicamente que lo admiro profundamente admiro la labor que vine haciendo desinteresadamente a lo largo de estos años si bien parece que la primera academia fue fundada fue la Academia Nacional de Medicina en 1822 es bueno recordar que un hombre importantísimo de nuestra historia que fue Domingo Faustino Sarmiento en 1869 fundó la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba una academia multidisciplinaria que agrupaba a científicos algunos de ellos traídos por Sarmiento a nuestro país nuestro país es un país básicamente agrícola ganadero por lo tanto los ingenieros agrónomos los veterinarios han hecho mucho y van a seguir haciendo mucho por la Argentina por lo tanto va a ser una alegría y un placer entregar este premio en nombre de Alejandro al doctor Escopa presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria muchas gracias por este reconocimiento que impulsa a la academia a mí personalmente y a todos los cofrades a continuar buscando rumbos que nos lleven a ese puerto tan deseado y que nunca se llega no futuro supide el futuro pero el futuro donde está entonces creo que las academias tampoco es el lugar como dijo un académico un lugar donde se viene a descansar en los capiteles de la gloria sino que se viene a trabajar y fuerte de alguna manera entiendo lo que decía el académico de Bellas Artes no se lo consulto pero no importa hay que seguir gracias otra vez gracias a la gente de técnica que me acercó el micrófono quien entregará el próximo Magnus es el doctor Jaime País Acampá que es presidente de la Asociación Argentina de Electrología Nuclear a quien yo siempre le hago una broma un día estaba ahí en la avenida Libertador 8.250 y le dijeron entre entre que acá va a ser la Comisión Nacional de Energía Atómica y Jaime hace más de 60 años que viene impulsando primero desde la Comisión Nacional de Energía Atómica y luego desde la actividad de la ATN lo que es el desarrollo nuclear de la Argentina difundiendo aquello que Argentina viene realizando de una manera continua y constante desde hace 60 años con algunos momentos un tanto oscuros pero donde bueno hoy hay un horizonte brillante y a quien le va a entregar el Magnus que le pido que se quede allí sentado para después recibirlo de parte de Jaime es al ingeniero Oscar Bardet presidente de la Academia Argentina de Ingeniería a quien le contamos que en el año 2000 con el presidente del Centro Argentino de Ingenieros el ingeniero Roberto Echarte decidimos entregar un Magnus a las 11 grandes obras de ingeniería de la segunda mitad del siglo XX porque eran aquellas obras que demostraban de lo que éramos capaces y que si fuimos capaces de hacer eso éramos capaces de hacer mucho más o sea que la ingeniería ha tenido su propio su propio Magnus ahora le entrego el micrófono a Jaime y luego que se le acerque a Barde bueno con Alejandro no digo cuántos años se hace que nos conocemos porque ya me olvidé es parte de mi vida la amistad con él y siempre me he sentido muy cómodo y muy tranquilo a su lado en esta vez cuando me propuso entregar el Magnus a la Academia de Ingeniería de entrada dije que no pero por qué porque para entregar un premio a una academia hay que hacerlo de pie yo hace unos años que ya no lo puedo hacer de pie sin embargo Alejandro me convenció de que lo hiciera sentado realmente para mí es un placer un honor un orgullo poder entregar este Magnus a la Academia de Ingeniería a la cual me dio un título que se me ha honrado cuando me hicieron el Cospagame en un instituto en la ciudad realmente vivir la Academia de Ingeniería de adentro ha sido desde adentro aquí en la provincia muy entre que se veía y ahí de mil aires y colombías que ven sobre el trabajo que no viva que no viva que no viva que no viva y rede y trabaja dentro de la cadeneta. No es porque siempre estamos de acuerdo, muchas veces hay ideas encontradas, pero aún en los experimentamientos hay capaz del respeto y muchas veces en esos medios de cariño y de vida. Gracias. Gracias. Ahora sí, como decía, realmente es un honor muy grande para poder entregar este premio a esta academia y pensando que lo que se necesita en el mundo es construir, la ingeniería es muchas veces y en casi todas la base de la construcción. Bueno, ingeniero Vardéz, le entrego este magnum, no sé si yo o a través de... Toma la palabra el ingeniero Vardéz, luego se acerca Jaime para recibir su magnum. Gracias. Muchas gracias, doctor Tancredi, por esta noble iniciativa que usted ha tenido. realmente, como lo ha dicho, iniciativa personal pero válida porque nos reconforta con la sociedad este tipo de iniciativas. Como ya han dicho algunos de mis colegas, las academias muchas veces desempeñan un rol casi anónimo en su desempeño a pesar de lo importante que son para el desarrollo de un país. La Academia de Ingeniería en la Argentina es una academia relativamente joven comparada con otras como la de ciencias. nació en 1970 y, a pesar de ser joven, es una de las primeras del continente. Por ejemplo, está antes que la Academia Nacional de Ingeniería Americana. Esto es decir que siguió el movimiento general en el mundo donde la ingeniería empezó a diferenciarse de las ciencias no por dejarlas de lado, sino por el contrario, para mostrar claramente que se complementan. Uno busca el porqué y nosotros buscamos cómo realizar las cosas. Nuestra Academia, a pesar de sus escasos recursos, está desarrollando una tarea bastante importante a través de sus miembros y de una creación de institutos. Tenemos tres institutos. Instituto de Transporte, Instituto de Ingeniería, de Perrovincho de Energía y el Instituto de Construcciones y Estructuras. Precisamente el doctor País Acampá es miembro del Instituto de Energía y están desarrollando una acción encomiable con el esfuerzo de miembros que no son académicos, pero que son referentes en su especialidad. Han producido documentos de gran valor y de actualidad, como por ejemplo en el caso de energía, el uso del gel de gas, el impacto probable ambiental o no que el causa, y otra serie de documentos sobre transporte y seguridad estructural que resultan de gran importancia. Obviamente nuestra tarea o nuestra función fundamental es distinguir la excelencia, hacer trabajos, premiar a los mejores y dar opiniones independientes al Estado, como se dijo aquí también, no siempre requerida por ellos, pero sí como iniciativa propia. Creemos que estamos cumpliendo con nuestra labor y por eso resulta, como dije al principio, reconfortante que una persona como el doctor Tancredi en esta labor periodística de tanto valor nos distinga con este premio. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Y por eso quise que el magnus fuera para la Academia de la Historia, porque si estalinizamos nuestra historia, en definitiva, nunca la tendremos, y si no la tenemos, no seremos, porque somos el resultado de nuestra historia. Quisiera que el general Awel se acerque para decir sus palabras y luego entregarle el magnus al profesor Antonio Cornejo de la Academia Nacional de Geografía. Señoras y señores académicos, en principio, mi agradecimiento al doctor Tancredi por esta enorme distinción. Tengo que entregar un mensaje, y lo traigo para dejárselo. Es un mensaje de optimismo acerca del futuro de nuestra Argentina. Hace unos meses, más de seis, le hemos dedicado con el doctor Tancredi una grabación y una filmación donde la Academia que ha presido y el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, que también presido, desarrollaron un plan estratégico nacional, que le hemos llamado la segunda Argentina postindustrial. Estamos viviendo, o el mundo está viviendo, la Argentina que le da espaldas al mundo y al futuro, por supuesto no tomo conciencia de ello, la etapa de la civilización del conocimiento. Este milagro que ha hecho el doctor Tancredi de reunir a las academias argentinas, espero que continúe, y no para distribuir trofeos, sino para trabajar intensamente, intensamente, porque es la enorme oportunidad que tenemos para reunir a los talentos multidisciplinarios e interdisciplinarios y pensar al país. No desde el punto de vista administrativo, no para saber si vamos a entregar un plan más o un plan menos, sino para darle un futuro a un gran país que no tiene grandes dirigentes. Hace muchas décadas que la Argentina no tiene un estadista. Y no es que no esté. Es porque, así como nos llaman a las academias, tampoco van a llamar al hombre lúcido. Recién el doctor Tancredi citó a la figura de Roca. El último estadista que pudo realizar su obra y llevó a la Argentina al sexto lugar del mundo en Producto Bruto. Nuestro plan, que ya está entregado a la bitácora, permitiría multiplicar por cuatro el Producto Bruto y el ingreso per cápita, permitiría integrar la geografía, y es un honor entregarle el trofeo a la Academia Nacional de Geografía, porque ese espacio geográfico es la base sobre la cual se aposenta el poder de una gran nación y de una sociedad perturbada que no tiene conducción. Así que, por esta razón, le agradezco al doctor Tancredi esta oportunidad, no solamente de permitirme dar este mensaje, sino de permitirme entregar este trofeo a la Academia de Geografía. Profesor, daré sus palabras. Muy bien. Muchas gracias, General. Este primero hable. Ah, bueno. El mando es el pago por su palabra. Perdón. El mando es el pago por su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Argentina Sociedad Anónima. Muchas gracias a Panedile. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias al general Abuel. La preocupación de nuestros académicos es el escenario. El escenario que se extiende desde el paralelo 22 hasta el polo sur y desde la cordillera hasta el atlántico. Ese es nuestro lugar de trabajo. En nombre de los integrantes de la Academia Nacional de Geografía, agradezco esta distinción y, sobre todo, y muy especialmente, en nombre de los académicos fundadores de nuestra academia que ya nos encuentran entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Voy a pedir al vicepresidente primero de la Academia, académico Héctor Pena, que aprovechemos esta oportunidad para entregar nuestro mensaje para la bitácora. Yo les pediría a los que quieran quedarse hasta el final que lo depositen, porque esto también lo vamos a convertir en imágenes. Así que... Perfecto. Gracias. Entonces me lo llevo. Sí, sí. No sé si está presente la gente de la Academia Nacional de Periodismo, porque no confirmaron su asistencia. Y quien iba a entregar este magnus, el director de la revista Informe Industrial, Luis Leivas, por motivos de agenda no podía estar con nosotros. Así que... No hay quien. Bueno. Tenemos una presidente. No. Tenemos dos presidentes. Esto dirían que es... de machismo, ¿no? Yo conozco a una mujer que es presidente de una academia. Con Luisa Montusky nos conocemos, y le decía el otro día cuando nos veíamos en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, desde antes que conociera a mi señora, con quien nos conocemos hace 35 años. Cuando ella exponía en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, y yo estaba ahí como asesor de prensa y tomaba nota, y después hacíamos gasetillas que distribuíamos en los medios. La verdad que es un gusto haberme reencontrado con Luisa después de tanto tiempo. Y quien le va a entregar el magnus es el doctor Julio Lascano, presidente vitalicio de la Cámara de Comercio del Mercosur, que era presidente mérito, pero cuando quedó el Papa le dijeron, no, discúlpame, mérito soy yo, vos vas a quedar como vitalicio. Con Julio hemos desarrollado largamente en Argentina Sociedad Anónima el tema Mercosur, un tema en el cual creemos, y creemos profundamente, y creemos que es posible. Entonces, Julio, tus palabras. Buenas noches a todos, es un gusto estar acá. Alejandro es un gran amigo, me ha invitado muchas veces a preparar programas y otras de urgencia. Me dice, Julio, necesito que venga. Bueno, y a veces va a ser un gusto darle a la Academia de Ciencias Económicas, porque, aunque no soy economista, soy licenciado de Economía y licenciado en Finanzas, suelo hablar de Economía. Algo que acá se ha convertido en un vicio en la Argentina, y todo el mundo habla de Economía sin saber. Incluso hablan queriendo dictar clase, sin títulos en Economía, dan cátedras por televisión, y uno tiene que cambiar el canal. Porque realmente da vergüenza la falta de conocimiento. Por eso que premien a la Academia Nacional de Ciencias Económicas es sumamente importante, porque todos conocemos economistas que han ido de una punta a la otra, y una Academia hace falta, sobre todo hoy, que a lo mejor algunas variables se están cambiando, como pensamos con el doctor Echavarría, que siempre me ha acompañado, que ya no hay tres factores de la Economía, hay cuatro. Y el cuarto factor, la tierra, que era del señor Feudal, ahora es tierra y Estado. O sea, es tierra, trabajo, capital y Estado, por lo que el Estado está haciendo normalmente para mal en la mayoría de los países. Tratando de convertirse para lo que no ha sido llamado, para lo que no sabe hacer, y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, este cuarto factor de la Economía está generando un problema en la preparación de los trabajos económicos y en la preparación, digamos, de los planes nacionales, que seguimos pensando en tierra, trabajo y capital. Creo que la Argentina es un país que estamos viviendo un tema complejo. Yo siempre digo, en Economía uno puede hacer cualquier cosa, pero se tiene que atender a las consecuencias. Lamentablemente, tengo 68 y desde que tengo uso de razón me estoy atendiendo a las consecuencias. Y estamos viviendo siempre el pico que va tocando el fondo en cada uno de los gobiernos. Ha sido siempre una B, y cuando toca la B, súbense por también un tiempo y volvemos al gravísimo problema económico. Por eso, creo que esto es un adelanto que pensemos en una Academia de Ciencias Económicas y que debería ser quien asesore, como académicos, a los que preparan planes de economía a la tarde en su casa. Muchas gracias. Yo debería añadirles algunas cosas. Por un lado, no es solo tierra, trabajo y capital. Hoy, por hoy, el capital está, tenemos varias nociones de capital. Y uno no menor es lo que se denomina capital humano. Y eso pone en su lugar la formación de capital humano, la importancia que tiene, y que se ha mencionado acá por los que me precedieron, el problema del sistema educativo argentino. Lo que está pasando con la educación en la Argentina realmente es lamentable. Yo, de todas maneras, de nuestra Academia puedo decir algunas cosas. Uno, que los nuevos académicos, no tan nuevos, porque yo tampoco soy tan nueva, pero más o menos del periodo, incluso unos años antes que yo ingresara, son todos profesores. Entonces, son los que pueden transmitir realmente la visión de la economía como nosotros la entendemos. Primero, estamos en contra del pensamiento único. No podemos aceptar que se piense, solo hay un camino. Eso, algunos lo quieren vender, que ese es el camino que es y que se almacen. Y segundo, la racionalidad que tiene que haber atrás de todos los razonamientos y de todas las propuestas. Bueno, aparte yo quería añadirles algo más, porque no quiero hacer muy largo, digamos, estas palabras. Justo nos toca este año, que es el año del centenario de nuestra Academia. Lo cual es muy importante, porque encontramos, después de 100 años, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que está realmente funcionando, trabajando, proponiendo cosas. Por supuesto, igual que las otras academias, nadie nos consulta. No tenemos consultas así sobre temas específicos, porque las cosas que se están haciendo y diciendo en estos momentos, son por lo menos, yo no sé cómo definirlas, si definirlas como ridículas, irracionales o absurdas las propuestas, alguna de las propuestas que leemos y que oímos todos los días. Nosotros pretendemos transmitir algo de esa racionalidad y gracias a la actividad docente, que la mayor parte de nosotros tenemos, creo que podemos conseguirlo. Nuestros alumnos reciben otro tipo de información diferente de las que se oye, de las que se lee en los medios de comunicación. Agradezco al doctor Tancredi esta oportunidad que nos ha dado, a todos los que estamos acá y que realmente la consideramos muy valiosa. Agradezco al doctor Tancredi. Nuestro tercero o cuarto magnus, convocamos a los colegios de todo el país para desarrollar un trabajo en manera de historieta, llamado Los chicos y el medio ambiente, y donde convoqué a 10 amigos para que de los trabajos elegidos, a cada colegio le regalaran una computadora. Qué antiguo que parece todo esto hoy. Y sin embargo, los colegios participaron y la computadora terminó llegando a cada uno de ellos, con lo cual se logró llevar una herramienta importante. Y quien formó parte de esta iniciativa en su momento fue el ingeniero Juan José Millet, que es presidente de Bitway, Sociedad Anónima. Para mí es Juanjo y también es una amistad que cotiza en muchas décadas, en más de tres décadas. Él será quien le entregue el magnus a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, al doctor Marcelo Urbano Salerno. Juanjo. Gracias, Alejandro. Señoras y señores, quiero hablarle al televidente que va a ver este programa en todo el país. Es un honor entregar este premio. Es un honor estar adelante de la juventud que representa el conocimiento y la sabiduría de nuestro pueblo. Por eso, custodie usted, ciudadano, estas academias, estúdielas, indague en Internet qué es lo que hacen y pregúntese cuántas respuestas tienen ellos con su sabiduría y su conocimiento para salir del sufrimiento que usted padece. Porque el estado de ignorancia, que es el origen del sufrimiento, ellos son nuestros maestros y nuestras ayudas. Como se dijo acá, en paz, con una recta administración del estado y del tesoro principalmente. Premiamos hoy y reconocemos a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Recibe en su calidad de presidente, por favor, de la misma el doctor Marcelo Urbano Salerno. Estimado amigo, prestigioso hombre del derecho, venga, acompáñenme, quien ha sido profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad II de París, en Francia, en Orléans, también en Reims, y actualmente también es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Son las Academias, son ustedes, y ustedes ciudadanos, escuchen. Son las Academias Nacionales el ámbito de construcción, divulgación y preservación y estímulo de la sabiduría y el conocimiento científico de nuestro país. Y en el caso de esta Academia, en forma interdisciplinaria. Esta Academia, como las de ustedes, con su trabajo promueve certezas, no relatos. En momentos de oscuridad, de nuestra patria, de nuestra nación, de nuestro Estado, transformado con intención y discernimiento en un antiestado, las Academias son guía indispensable de consulta de todos nosotros. Reciba usted, profesor, el magnus y digamos, digamos todos una vez más, que también gracias a ustedes, una Argentina mejor es posible. Y felicitemos a esta Academia con un gran aplauso. Agradezco este reconocimiento a la labor de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, que próximamente cumplirá 80 años de existencia. Estoy pensando, al verlos a todos ustedes aquí reunidos, en algo que es fundamental en este tema, y es la misión de las Academias. Y en el caso nuestro, la misión de nuestras Academias es crear un espacio de reflexión, de diálogo, de pensamiento entre personas que cultivan diversas disciplinas y para demostrar cómo el conocimiento siempre tiene un punto, es el alfa, es el punto alfa donde se reúnen todas las disciplinas. Quisiera agradecer al doctor Tancredi, al ingeniero Millet, que han tenido a bien hacer este reconocimiento en la persona mía, que en realidad estoy representando a muchos académicos que permanentemente están realizando investigaciones y trabajando no solamente para una patria mejor, sino para un mundo mejor. Muy amables. Cuando conocí a quien va a entregar el próximo Magnus, lo que me llamó la atención poderosamente es que una pequeña empresa hubiera puesto el factor humano y la inteligencia, y como decía un amigo mío, aquellos que ya están tan viejos que nadie los toma en cuenta, para el desarrollo de algunos insumos de las centrales nucleares, en particular de la central nuclear Atucha II, que por haber estado parada tantísimo tiempo, había cosas que había que volver a fabricar, había cosas que no estaban y que habían desaparecido aquellos que en su momento las habían provisto. Me refiero a quien hoy es director de SensorTech, entonces director de COPSOL, el licenciado Alberto Oliveira, con una empresa que la verdad enorgullece, enorgullece porque la diferencia está dada en el factor humano. Adelante, Alberto, por favor. Y que esas son las empresas pymes que son las que a veces están escondidas detrás de un gran contrato y que sin embargo a veces hacen la diferencia porque tienen la capacidad y el talento para hacerlo. Le entregará el Magnus a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a su presidente el doctor Roberto Signoli. Adelante, Alberto. Bueno, me siento muy honrado por esta designación del doctor Tancredi a entregar el premio Magnus a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tiene un programa de Educación para Todos que está proyectado al año 2021. Ellos están mirando el largo plazo, están mirando la formación cultural de Iberoamérica, están dándole un carácter global a la educación porque de nada sirve educar y proveer a un sector cuando el otro está desprotegido. Esto es como el vecino que puede estar muy bien económicamente y el otro que es lindero no tiene para comer. Seguramente a este vecino le va a faltar algo mañana. Ellos tienen un plan de educación de alta calidad que es por lo que nosotros también bregamos hace tiempo y esto lo conoce perfectamente el doctor Tancredi y la gente que nos ha escuchado hablar o opinar sobre la Argentina. La Argentina tiene una imperiosa necesidad de volver a formar una generación culta y por lo tanto libre. La cultura nos va a dar libertad, nos va a dar el acceso a los bienes materiales necesarios e imprescindibles para poder desarrollar nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros más grandes anhelos siempre con un plano de equidad, no de egoísmo, sino de una distribución equitativa de esos bienes. Para poder pensar de esa manera hay que tener un pueblo culto. De lo contrario caemos en la situación que se ha vivido en economías liberales o economías egoístas donde la riqueza es el factor diferencial y se hace cualquier tipo de cosa por tener más elementos, bienes, pero no cultura. Es para mí un alto honor haber descubierto toda esta trayectoria que tiene esta academia y ese plan de cultura hasta el 2021 ensamblado en una esperanza que tenemos nosotros de que los gobiernos, mejor dicho, la clase política establezca un marco industrial también a 15 o 20 años donde esa formación de los profesionales o a la gente a la cual se educa tenga una inserción laboral adecuada y muy balanceadamente porque si formamos buenos profesionales y no le damos el ámbito van a migrar a países que sí tengan el ámbito industrial adecuado. Entonces, esa combinación de la formación de los profesionales y el desarrollo industrial de la Argentina nos va a dar la seguridad de la cual tanto hablamos y anhelamos. La seguridad pasa por esos factores. La educación, el trabajo en forma mancomunada y esta academia hace honor a esas palabras. Yo quiero felicitarlo especialmente al señor presidente y hacer la entrega del Magnus. Bueno, antes de todo, buenas tardes. Quiero agradecer mucho este reconocimiento y especialmente que esto es una forma de que se conozcan un poco las actividades de la academia. Nuestra academia tiene una trayectoria de 140 años y hemos, bueno, los académicos que me han precedido hace mucho tiempo, entre otros de los méritos de la academia, se debe a la organización del CONICET a mediados de los años 50. Se ha hablado del problema nuclear. Hace tiempo, nuestra academia, en conjunto con la Academia Nacional de Ingeniería, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, hizo un estudio, bueno, un trabajo alertando sobre el problema nuclear, en el sentido que si se iba a implantar, se iba a reactivar el problema, era importantísimo tener en cuenta el desarrollo nuclear argentino y aprovechar esa estructura existente, que eso podría potenciar muchas cosas. Lamentablemente, y a eso me refería con la falta de difusión de la academia, nunca eso hemos conseguido que saliese ni siquiera una gacetilla en los diarios sobre esa comunicación. Esperemos que, alguna oportunidad que nos pueda brindar el doctor Tancredi para difundir estas actividades de la academia. Por supuesto, la actividad de educación es una de las actividades importantes en que está actuando nuestra academia, dirigidos incluso a alumnos de la escuela primaria. Tratar de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias utilizando para la enseñanza prácticamente el método científico. Hay publicaciones, hay un libro que lo explica en detalle, editado por esta academia. Y tengo que reconocer que junto con la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba hemos sido privilegiados porque hemos sido consultados por el Ministerio de Ciencia y Técnica que nos ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de las ciencias exactas y naturales en la Argentina. Porque querían justamente tener una opinión independiente, no política, para poder saber en qué estado estamos. Y eso es una de las labores que estamos realizando y que creo que es de bastante importancia para el conocimiento de la situación de la ciencia y la técnica en la Argentina. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Nada más. Gracias. Estábamos charlando con un empresario PYME y hay un empresario que yo me enorgullezco de conocer y que me brinde su relación y su afecto que es el ingeniero Eugenio Ridolfi que es presidente de Automación Micromecánica conocida como Grupo Micro. Adelante, Gino, por favor. Una empresa que tiene más de 50 años de vida que es una multinacional argentina que fabrica productos de alta tecnología y que en su momento en medio de las crisis tuvo una oferta de una multinacional alemana y Ridolfi dijo no, vamos a seguir peleando. Es uno de esos ejemplos cuando yo llego a veces a casa y hablo con mi mujer, le digo ojalá, ojalá tenga la fuerza y la convicción que tienen tipos como Eugenio para que en momentos en que uno quiere bajar los brazos dice no. Si mi amigo no lo hizo, yo tampoco. Hoy van a oír también un gaucho con acento italiano. En el fondo me eduqué en Italia de los cinco aproximadamente y veinte algo de años. Me llevaron de chiquito y por lo tanto mi idioma o mi acento ya parece otro. si debo agradecer al joven Tancredi yo tengo ochenta y seis por eso le llamo joven Tancredi sigo trabajando y hay algo que me gustaría primero agradecer me siento honrado vale decir o me siento bien cuando me imagino tantas inteligencias juntas he oído algo sobre el país creo que el país tiene su problema pero es como los enfermos van al hospital y se tiene que reponer ¿por qué digo esto? he pasado tiempo de guerra he pasado llamémoslo las condiciones del emigrante vale decir lo que puede presentar la vida lo he pasado no obstante eso y a pesar de todos los accidentes de la sinusoide que se habló etcétera tengo todavía fe de una metáfora no hay fruto sino hay raíces y entonces cuando me dice habla ¿de qué debo hablar? es que si se quiere un buen vino cuando planta planta las mejores raíces piénsenlo como metáfora es muy buena se hace una zanja enorme se le da lo mejor que se puede darle porque luego va a dar su fruto el proceso del tiempo y del aprendizaje es hoy día no se es como que se gasta se cree que una salida rápida soluciona todos los problemas generalmente ningún problema se soluciona no 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 somos el creador no lo podemos hacer pero si con la condición de continuidad de persistencia lo que hemos logrado mi hermano y yo simplemente mi hermano me llevaba cinco años y yo 86 y él ahora tendría 91 me dejó hace un par de años que hemos logrado en este tiempo cuando hablaban de la comisión energía atómica los primeros trabajos para lo que eran los tubos de circonio para lo que eran los combustibles nucleares los equipos se lo hemos hecho nosotros teníamos buena ingeniería éramos ejecutores hasta que encontramos un producto y ahí empezamos a cortar barreras que son las barreras que nosotros tenemos en la mente las barreras no existen y entonces empezamos a pensar que si había nuestra especialidad un especialista en Japón otro en Alemania porque en Latinoamérica no podría existir y en ese momento cortamos barrera y de pequeña empresa empezamos a buscar adentro de nuestro nivel Brasil Chile Colombia México y uno se pregunta ¿por qué? porque si no no teníamos una masa crítica que nos permitía levantar vuelo eso es justamente lo que si yo volví al país es porque la Argentina de mi madre que nos había llevado a Europa decía siempre por qué había venido en Argentina y volvió porque falleció el marido pero les puedo asegurar que la apreciación de aquel momento era la apreciación del mundo del futuro y sigue siendo creo nadie en Latinoamérica yo lo he recorrido Latinoamérica el mundo nadie en Latinoamérica tiene las raíces que tiene Argentina ahora ahora simplemente creo que también el tema es cooperar juntar estos cerebros mi fortaleza fue eso termino acá porque si no yo seguiría toda la noche mostrando qué es qué tiene la Argentina que puede hacer cosas es infinita la posibilidad créanlo visto con los ojos criado con quien ha comido 100 gramos de pan hambre ha visto muerte ha visto un poco todo eso he visto días pasados hablaros de desocupación y les cuento lo último que es muy qué podían pensar cuando volvieron millones de soldados a su casa y eran desocupados no tienen idea no tienen la percepción de lo que es eso entonces hablamos de nuestra desocupación esas son las visiones diferenciadas depende de dónde nos miramos si nos miramos por los frutos probablemente no tenemos tan buena cosecha pero si buscamos en las raíces tenemos buena cepa muchas gracias disculpen poco la charla invito al doctor Juan Carlos Palmero presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba a recibir el magnus de manos del ingeniero Virginia Ridolfi bueno antes que nada muchísimas gracias pertenezco a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba que fue fundada en el año 1941 somos la continuidad de la facultad de Derecho más antigua del país que nació en 1792 con motivo de la transformación de la cátedra de en ese momento que se enseñaba Derecho Esclesiástico se transformó en Derecho Romano y a partir de ahí comenzó la primera facultad de Derecho creo que que una Academia del Interior se le haya reconocido al rango de Academia Nacional precisamente se debe no a nosotros sino a esa historia de que somos continuadores de lo que se dio a llamar la Escuela Jurídica de Córdoba que nació en esa antigua universidad que acaba de cumplir 400 años las palabras de mi presentante me reconfortan el optimismo creo que tiene razón y bueno las dificultades habrá que afrontarlas y seguir adelante muchas gracias recuerdo que cuando iba a llevar adelante esta entrega de los Magnus había 21 academias nacionales y de repente un día leo en el diario que no hay 21 que hay 22 porque acababan de nombrar Academia Nacional a la Academia del Folclore y fue una agradable sorpresa inclusive fue el primer programa que hice con las academias y dije bueno ya que es la más joven vamos a hacer el primer programa con ella quien va a entregar el Magnus a Antonio Rodríguez Villar que es su presidente es el ingeniero Juan Morrone que es de la Asociación Argentina de Ingenieros y técnicos del Automotor con Juan Morrone tenemos una larguísima relación de su actividad precedente de la Asociación Argentina de Carreteras y hoy forma parte de esta entidad que tiene que ver muchísimo con el folclore que no queremos adelante Juan bueno buenas noches en primer lugar un agradecimiento al doctor Tancredi que nos ha enorgullecido con esta designación para entregar un galardón tan importante como el que estamos apreciando hoy y fue una sorpresa que nos designaran para entregar el Magnum a la Academia Nacional de Folclore entonces lo primero que nos dio a pensar como ingenieros que somos es que vínculo tenemos nosotros con el folclore pensando el folclore como el guardión del acervo de la cultura de los ritos canciones tradiciones usos costumbres etcétera que puede pasar por un pueblo y encontramos que hay un vínculo tomado muy fácilmente del álgebra del 0-1 del ordinario del pasa no pasa del blanco negro nosotros apreciamos muchísimo el tema del buen folclore aquel que nos orgullece sobre todo cuando viajamos al exterior y encontramos algo que tiene que ver con nuestras raíces como decía el señor y nos pone muy contentos que seamos reconocidos por ese folclore ahora en nuestra asociación de ingenieros y técnicos del automotor estamos en otra tarea en una tarea que tal vez suene como a destructiva queremos desterrar el folclore malo el folclore trucho el que apreciamos y que por lo común ahora se da como moneda corriente y es aquel que se practica tan alegremente con el lo atamos con alambre o le ponemos un clavito y con eso estamos sencillamente arriesgando la vida y los bienes de mucha gente en nuestro país nosotros pretendemos de que haya una capacitación profesional de la gente que tiene a su cargo el mantenimiento y la digamos arreglo y modificación de vehículos automotores sobre todo que hacen que esto sea más seguro no tener que lamentarnos sino alegrarnos de que las cosas se hacen bien y para eso necesitamos capacitación capacitación profesional de la gente que está abocada a la a los talleres a la mecánica a todo lo que tiene que ver con el automóvil ese es el punto que nosotros encontramos de vínculo con la academia del folclore tal vez suene un poco curioso por la negativa pero entendemos que es positivo hacer algo que nos permita que llegar a una Argentina mejor es posible nada más muchas gracias muchas gracias somos la academia más joven apenas fue creada como academia del folclore de la república argentina en 2007 y hace apenas cinco meses en mayo que por ley del congreso somos academia nacional del folclore que somos decidimos vincular a todas las expresiones de la ciencia las artes y disciplinas que tiene nuestro folclore música danza la antropología todo lo que hace a las esencias de nuestro folclore que estábamos hablando acá y hace poco estuve la semana pasada desde hace muchos años por suerte ya me he jubilado de eso soy profesor de la universidad de columbia en estados unidos donde mi doctor es y este año de ciencias políticas internacionales y me pidieron me dicen ahora que sos presidente de la academia del folclore porque no explicás que es eso entonces tuve la oportunidad de conversar ahí en con los alumnos y con el cuerpo profesional sobre nuestro folclore que son las esencias de nuestra nacionalidad ese es el orgullo que tenemos y pertenece a nuestra academia todos los especialistas en las distintas fases de lo que hace a esas esencias nacionales y de todo el país estamos acá en Buenos Aires pero podríamos estar en cualquier parte de nuestro país porque tenemos miembros de nuestra academia en todo nuestro país agradezco muchísimo este reconocimiento en nombre de la academia del folclore muchas gracias aplausos con jorge jessi que es titular del estudio jessi abogados un viejo amigo y con quien nos conocimos como un especialista en lo que es el marco del tema jubilatorio hicimos muchísimos programas y él fue también una de las empresas que en su momento aceptó ser parte de este magnus a los chicos y el medio ambiente hemos hecho muchísimos programas con jorge jorge adelante por favor además un un abogado yo diría muy particular porque dice que los problemas hay que solucionarlos fuera de tribunales y elegí que fuera él quien le entrega la academia nacional de derechos y ciencias sociales de Buenos Aires a su presidente el doctor Gregorio Badeni el siguiente mangos bueno buenas noches muchas gracias Alejandro por permitirme participar de esto cuando viniste me contaste te dije que me parecía una idea espectacular premiar las academias de ciencias porque siempre pensé que muchos tenemos la posibilidad de alcanzar un título profesional pero pocos tienen la posibilidad de llegar a ser académicos creo que esta virtud de lograr desprenderse de la práctica profesional del día a día y lograr ver la actividad con un horizonte que le excede el marco de nuestras propias vidas y de distintas generaciones poder tener la abstracción de generar ideas hacia adelante realmente es un acto de fe increíble y un acto de voluntad y entereza y creatividad único yo celebro la existencia de los académicos me hubiera gustado honestamente en algún momento haber alcanzado esa excelencia en el desarrollo de la profesión y lo que sí creo es que muy probablemente todos aquellos a quienes hoy pertenecen a distintas academias y a quienes personalmente les debo rendir mi más sincero y emotivo reconocimiento quizás haya llegado la hora de que deberían comenzar a ser más agresivos con la sociedad que los ignora creo que ha llegado el momento que quienes dedican su tiempo y su esfuerzo a pensar un país mejor no solamente para ellos sino para quienes lo van a suceder quizás entiendan que ha llegado también la hora de que tomen una política y una acción más activa para que la sociedad empiece realmente a reconocerlos y a permitírseles participar en la cuestión no cotidiana que hace si nos gusta más esto o vamos por aquel camino sino en la construcción real de los modelos que contengan todo el desarrollo futuro de la sociedad en el caso de la academia de derecho y con esto termino creo que hoy más que nunca necesitamos tener ideas que nos permitan afianzar las instituciones que nos permitan obtener el respeto de estas instituciones que nos permitan generar normas que no solamente rijan el hoy sino que permitan regular las relaciones de los actores sociales por los próximos 100 años y en esto me parece que el desprenderse del ejercicio profesional cotidiano y mirar hacia más adelante es un aporte invalorable y por eso creo que este premio a la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires es absolutamente valedero y espero que toda la sociedad en un futuro recurra a las academias para obtener de ellos un norte y una guía en aquellos programas que van a exceder el marco de nuestras propias vidas muchísimas gracias en representación de la más que centenaria Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires quiero expresar nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento a quienes gestaron este acto en nuestra academia como todas las academias nacionales desarrollan una intensa actividad científica con un objetivo muy claro cual es el de aproximarse a la sociedad para dotar a ella de los elementos que le permitan desenvolverse con dignidad y en un marco de progreso cuando y no no esperamos nada a cambio de esto de modo que nos sorprendió un poco cuando recibimos esta invitación para recibir un galardón y algunos académicos trataron de averiguar de que se trataba pensaban que iba a provenir del Congreso de la Nación o de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pero no le dijeron que eso no da ningún rédito político y menos aún cuando se trata de una academia que brega por la plena vigencia del Estado de Derecho en la Argentina de modo que plegamos nuestras salas bajamos al suelo averiguamos un poco más y tuvimos la satisfacción de saber que esto ha sido gestado por un distinguido periodista que como tal conoce y ama la libertad y sabiendo lo que vale la libertad también sabe perfectamente que la actividad científica sin libertad no se puede desarrollar de modo que se le ocurrió creo yo esta brillante idea de distinguir a las academias nacionales por su labor libre por su libertad gracias le invito a subir al escenario a Liliana Tabela que es consultora con Liliana también tenemos una larguísima relación también ya mis relaciones ya superan la mitad de mi vida Liliana Tabela es consultora es de esas personas que siempre dice que las empresas pueden mejorar y como tal es consultada por ellas y por eso es que la elegí para que le entregara el magnus a la academia nacional de ciencias de la empresa cuyo presidente es el doctor Eduardo de Zaval y a Liliana adelante hola buenas noches señoras señores gracias Alejandro como siempre escuché algunas palabras muy interesantes de cada uno de ustedes y voy a refletir algunas frases que son hechas y dicen una de ellas dice que los problemas de hoy derivan de las soluciones del ayer o por ejemplo que lo más rápido es lo más lento y que fuimos educados en una sociedad lineal y eso es cierto y que tenemos que empezar a vernos con soluciones de causa efecto Gino hablaba de las de las raíces y las raíces es cuáles son las raíces que causan algunos problemas un poquito atrás ahí está bien era muy fuerte bueno entonces siempre pensando en el capital humano que vos tan fuertemente trajiste a la mesa me pareció importante decir que herramientas de enfoque tienen nuestras empresas nuestros empresarios para hacer frente al desafío de crecer con estabilidad y quizás las acciones que derivan de crecer con estabilidad a veces no son compatibles entonces cuál es la única manera de crecer con estabilidad en armonía es crecer creando o sea desarrollando capitalizando y sosteniendo una ventaja competitiva los argentinos los tenemos no tenemos ningún argentino fuera de nuestro espacio geográfico que no haya tenido éxito en el exterior con lo cual están las raíces y lo que sí creo es que nuestros ejecutivos necesitan herramientas para saber dónde hacer enfoque porque son ellos los que tienen el cuello de botella obviamente su tiempo no puede ser tan abarcativo y realmente frente a una situación como la que en este momento vivimos tenemos la oportunidad de darle a esos ejecutivos herramientas para que enfoquen y respondan a ese desafío de crecer con estabilidad creo que también el tema de la brillantez de haber aunado a las academias es una posibilidad de hacer sinergias con todas y cada una de ellas y que sean los socios de aprendizaje de las empresas argentinas no está el bueno entonces lo haremos en otro momento muchas gracias por la atención lo invito al ingeniero José Luis Alaver a que se acerque al escenario es director del museo de ingeniería de la universidad de la facultad de buenos aires con él nos conocimos cuando él trabajaba en la comisión bilateral del puente puntalara colonia allí tomamos contacto por primera vez una comisión que desafortunadamente no cumplió con su objetivo tenemos aquí a quien fuera su presidente el ingeniero Antonio Federico Tono gracias por venir muy amable y que quizás algún día y hablando en términos de historia y de economía se sepa conscientemente que esa comisión debe volver y que ese puente debe hacerse y cuando hicimos el magnus a la ingeniería con José Luis dijimos bueno esto no puede quedar solamente en un magnus hagamos que esto quede en el tiempo y se convirtió el museo en la sede de los cuadros de las 11 grandes obras de ingeniería de la Argentina de la última mitad del siglo XX y así como bueno en este caso dejamos testimonio a quien él le va a entregar el magnus es alguien que da fe que es el presidente de la Academia Nacional del Notariado que es el escribano Norberto Rafael Benseñor distinguido apreciado público me permito no me gustaría pero voy a hacer dos aclaraciones previas mi nombre es Juan José y no José Luis como me nombró acá el amigo Tancredi y el museo se llama Museo de Ciencia y Técnica y es el museo de la Facultad de Ingeniería pero el museo se llama Museo de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería y nuestra relación con él que yo le iba a comentar la empezó ya a decir a describir que fue nuestra relación a través de la comisión del puente Buenos Aires Colonia una de cuyas posibles bases en la Argentina serían Punta Lara no está del todo definido eso pero si hablamos de este todavía no concretado proyecto no podemos dejar de tener en cuenta que por ejemplo el canal de vinculación del rincón el Danubio de la cuenca del rincón el Danubio allá en Alemania se construyó se habilitó a fines del siglo XX a fines del siglo pasado y ya estaba ideado en la época de Carlomagno y el túnel subfluvial bajo el canal de la Mancha que une Francia con Inglaterra también había sido de una época de Napoleón y recién también se concretó a fines del siglo pasado así que bueno esperemos tener mucho más suerte y que podamos concretar ese puente mucho antes pero más allá de eso y con las 11 obras más características obras públicas más características del país de la segunda mitad del siglo pasado estuve presente ese día en el centro de ingenieros cuando una comisión ad hoc había definido cuáles eran esas obras y ahí hablando con él dijimos pero qué lindo poder exhibirlas en el museo y así fue que se pidió y él tuvo la habilidad tiene habilidad para todos lograr esta convocatoria etcétera además siempre lo acompaña y es una linda virtud la familia y habló con las empresas que habían construido esas obras y así conseguimos los consiguió él y después lo presentamos en un acto en la facultad en el museo las obras que no sé si las recuerdo todas pero era por ejemplo Zárate el complejo ferrovial Zárate Brasolargo el acueducto que llevaba agua del lago Muster hasta Comoros Rivadavia un puente muy curioso que casi nadie conoce que cruza el río Negro para solamente transportar el gasoducto que trae el gas desde Comoros Rivadavia a Buenos Aires y que es un puente solo para el gasoducto un puentazo el aeropuerto internacional de Seiza el estabilicimiento potabilizador de Belgrano del general Belgrano que estaba en Bernal el túnel de agua potable para llevar agua del depósito Paitoví hasta la estación elevadora que está en la luz por debajo del Riachuel un túnel de dos metros de diámetro el túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe vial ahora dicen que están por hacer un puente y bueno y alguno más que el Salto Grande y ¿cuál? Atucha Atucha por supuesto y de Atucha de Atucha tuvimos también la suerte que con el tiempo y ya fue ha sido el almirante de Quiliad la familia nos donó para el museo uno de los magnus que se le había otorgado a él por su entusiasmo para realizar la obra Atucha ¿no es cierto? y todo lo que era el desarrollo nuclear pero además de eso hablamos hoy se habló de la educación y no quiero dejar y antes de comentar acá con el escribano tuve oportunidad de trabajar en Guatemala lo que hubiera nuestro país en otras épocas y que es de esperar y que con todo estas academias y lo que sería el renovar del país podamos volver y fui a trabajar en Guatemala contratado por la OEA año 1989 y cuando me presento en el Instituto de Recursos Hídricos de allá el director me voy a presentar y me dice ¿usted de dónde es? ingeniero un señor mayor que yo en esa época tendría yo 48 o 50 años el señor tendría casi media hora actual y le digo de Argentina y entonces el hombre con admiración me emociona ahora recordarlo con emoción con agradecimiento me toma de los hombros y me dice de Argentina yo aprendí a leer leyendo el Bichiquen me lo decía como si yo hubiera sido el que era el editor del Bichiquen era el representante de ese país del cual él había utilizado esa revista que todos hemos conocido de chicos para aprender a leer de Argentina aprendí a leer leyendo el Bichiquen me dijo entonces mantuvimos una excelente amistad y con respecto a las academias y el por qué estoy acá más allá de ser director y el fundador del museo tenemos el museo nuestro tiene el auspicio institucional de la Academia Nacional de Ingeniería de la Academia Nacional de Geografía de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Educación y en este caso acá con el escribano Benseñor tenemos además la buena relación vecinal por el hecho de que ellos están en la avenida Las Heras y Callao y nosotros estamos en la avenida Las Heras y Ascuénaga en ese edificio gótico emblemático que parece una catedral que mucha gente al pasar por la puerta se santigua creciendo que normalmente es una iglesia pero que además se construyó en el 2012 fueron 100 años de la piedra fundamental para la facultad de Derecho que saben que ahora para ser escribano hay que ser primero abogado y ahí están en muchos lados todavía se mantienen vitrales y algún sobre relieve en alguna puerta en madera de la justicia con la balanza con los platillos de la balanza bien equilibrados como corresponde bueno así que acá nuestro vecino amigo doy fe que merece este Magnus y le dejo la palabra muchas gracias bueno en principio nuestra academia recibió con sorpresa esta invitación no podíamos creer que íbamos a ser merecedores de un galardón hasta nos preguntamos qué hicimos para lograrlo pero bueno después hablando con el amigo Tancredi a través de nuestro colaborador nos hemos informado de su actividad y con todo gusto estamos hoy aquí presentes para recibirlo y agradecerlo en forma personal si bien nosotros somos una academia nacional relativamente joven porque nuestro reconocimiento oficial data de 1995 a nuestra juventud se le une la tradición la tradición del colegio de escribanos de la capital federal que lleva 165 años instalado y una proficua labor académica en la cual todos nos hemos formado muchos de ustedes se preguntarán y por qué esto del notariado con una academia específica para ellos nosotros somos abogados somos operadores jurídicos tanto como los abogados o los magistrados pero tenemos una orientación diferente la orientación notarial tiene alguna particularidad que la distingue de los otros operadores jurídicos no es lo mismo lo que hace el juez que preside una audiencia judicial que lo que hace el notario en la cual preside una audiencia notarial porque a diferencia de la judicial no hay contradictorio sino que vienen a realizar un negocio jurídico de común acuerdo y para no agotar a los presentes en este acto quiero recordar que en muchas notarías de América y de Europa hay un emblema colgado en las paredes que fue distribuido hace muchos años en un congreso internacional en ese emblema decía anotaría abierta juzgado cerrado nada más recuerdo cuando envié la nota y dije que no se excedieran de los dos minutos y demás pero bueno no importa yo sé que una vez que el magnus se lanza tiene vida propia con el doctor Roberto Lugones tenemos una vieja relación desde el punto de vista profesional él fue titular del AMAT y es presidente de la fundación CONAMED con él tocamos en nuestro programa temas como salud pública tema de medicamentos los genéricos y demás y para mí es un gusto reencontrarlo porque además se generó en un momento dado una cuestión muy personal por un problema de salud de una compañera de trabajo y no fue de la persona que dijo no te preocupes que yo me encargo recién habían aparecido los celulares sacó su celular llamó por teléfono y solucionó este problema esa es la gente que hace que una argentina mejor sea posible gracias por eso y le entregará el magnus a la academia nacional de farmacia y bioquímica al doctor Manuel Limeres Roberto buenas noches a todos gracias por escucharnos durante todo este tiempo creo que es meritorio este encuentro de conocimiento de saberes y de paciencia yo fui convocado por Alejandro para la entrega del magnus a la academia nacional de farmacia bioquímica y siguiendo digamos esta esta contribución que argentina sociedad anónima pone como reconocimiento a la gente que promueve el cambio para construir desde digamos este emblema argentina sociedad anónima yo lo digo argentinaza una argentina más grande más rica más próspera donde todos podamos vivir mejor para mí es muy grato estar aquí por varios motivos primero porque soy farmacéutico soy del palo segundo porque me tocó en mi vida hacer muchas cosas pero una de ellas es contribuir a la academia argentina de farmacia bioquímica fuera academia nacional de farmacia bioquímica allá por el año 97 con el empeño por supuesto los merecimientos de la academia y el empeño del senador mandato cumplido Humberto Salún a quien quiero recordar porque creo que fue importante en el desarrollo de la larga vida de la academia la academia nacional de farmacia y bioquímica es de las más antiguas del país creo que es la segunda desde 1856 ciento y ochenta y pico de años este y en su larga trayectoria ha cosechado méritos laureles una cantidad de contribuciones en el campo de la farmacia que es el campo de la medicina y de la salud quiero recordar en este momento a uno de sus académicos fallecido recientemente el doctor Antonio Somaini que en sus cien años de vida una trayectoria prístina dedicado a los campos sociales y profesionales un gran contribuidor hacia lo que es la equidad y la salud en la Argentina con cosas muy diferentes como el arsénico y la contaminación de las aguas como el abastecimiento de medicamentos para la gente necesitada en los puntos en común que tenemos con el doctor Manuel Jiménez tenemos la coincidencia de haber sido los dos referentes en el campo de la regulación de las tecnologías de uso y aplicación de medicina humana y hemos conducido en su momento en momentos distintos por supuesto a la ANMAT la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica y en este digamos encuentro que tenemos yo quiero recordar la conveniencia y la necesidad de seguir con una conducción recta buena apropiada a lo que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica porque es una herramienta muy importante para el desarrollo de las tecnologías de uso y aplicación de medicina humana para la Argentina insertándose en el país en el mundo a nivel global para poder tener un feedback que active las comunicaciones y los desarrollos propios en la Argentina por otro lado como presidente de Fundación CONAMED que es una fundación que promueve la buena utilización de los medicamentos básicamente de las tecnologías de uso y aplicación de medicina humana en general nosotros siempre decimos que una herramienta no es ni buena ni mala hay que saber usarla y saber usarla cada día es más difícil dada la complejidad de la tecnología entonces nuestra fundación está abocada a eso a la buena utilización de los medicamentos y las tecnologías y hacemos votos desde nuestra fundación para que cuando se cumpla el tiempo para la apertura de la bitácora del tricentenario la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica esté presente pujante dando frutos y cosechando lauras por eso porque para mí es un gran honor entregar al doctor Manuel Lineres como presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica este magnus que está bien muy bien merecido muchas gracias claro bueno en realidad acá el doctor Lugones Roberto que nos conocemos hace ya tantos años amplió un poco cuál era la tarea y la lucha que significó para los farmacéuticos y bioquímicos la nacionalización de su academia de aquella viejísima Academia Argentina de Farmacia y Bioquímica que lleva ya estos 158 años de vida de todos los temas que se tratan en la academia había uno que yo quería puntualizar que es el que ya desde nuestros fundadores tenemos una revista revista farmacéutica y que es lo que nosotros hemos resuelto colocar en la bitácora del tricentenario para que queden en el futuro esta posibilidad de leer lo que hicieron nuestros antecesores y lo que hacemos nosotros hoy además el doctor Lugones también por una cuestión supongo yo de humildad no mencionó que su padre fue uno de los grandes forjadores de la Academia Argentina de Farmacia y Bioquímica el doctor Ceron Lugones y que trabajó y luchó mucho para que nuestra academia fuera academia nacional entonces yo traje lo que voy a leer si me permiten es muy cortito porque es lo que la esquela que acompaña a nuestras a nuestras revistas farmacéuticas dirigida a quien la abra en el año 2110 y dice Buenos Aires 23 de octubre de 2014 estimado lector del año 2110 es realmente difícil imaginar cómo será la vida de ustedes en la Argentina en el año 2110 también pensamos cómo será el ejercicio de las profesiones universitarias en general y la farmacia y la bioquímica en particular cómo será la investigación científica en estas disciplinas y cuáles habrán sido los avances tecnológicos a los que estarán acostumbrados a sobrellevar como mujeres y hombres de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica queremos decirle que nosotros vivimos con una enorme esperanza que dentro de 100 años la humanidad se encontrará en otra etapa de la evolución del ser humano en el mundo quizás habiten también otros planetas otros mundos por ello es que en esta bitácora del tricentenario queremos dejar testimonio de la visión de futuro que tuvieron nuestros predecesores que fundaron esta institución hace 158 años y para ello depositamos en ella tres ejemplares de nuestra revista científica revista farmacéutica se encuentran aquí el primer ejemplar de ella del año 1858 en él podrán leer la problemática que vivían entonces estos visionarios que crearon la primer revista científica farmacéutica de habla hispana conjuntamente depositamos el ejemplar de la misma revista al cumplirse 150 años de nuestra fundación y finalmente el último ejemplar editado correspondiente al año 2013 estamos seguros que van a poder cotejarlos y valorarlos con la continuidad de revista farmacéutica de ese hoy lejano año 2110 con afecto los saludamos muchas gracias apenas dos semanas argentina sociedad anónima cumplía 26 años el primer programa que hicimos hace 26 años y dos semanas llevaba como título la importancia de que argentina termine a tucha 2 hace dos semanas con quien fuera secretario general de la asociación de profesionales de la comisión de energía atómica el ingeniero agustín alborgo gonzález hicimos un programa diciendo hemos puesto marcha tucha 2 esto demuestra dos cosas que el programa no abandona sus temas y la otra que hay argentinos que no abandonan sus temas agustín te pido que te acerques y quien será el que reciba el magnus de sus manos es el doctor juan tiró que es el presidente de la academia nacional de ciencias de cordoba que también invito a pasar buenas noches es una enorme satisfacción un placer muchas gracias Alejandro por invitarme a entregar este magnus pero por sobre todas las cosas reafirmando una vez más lo que otros han dicho es esta iniciativa que has tenido y siempre estaremos dispuestos a acompañarte en este tipo de iniciativas que son siempre las que tú realizas escuchando ante antecesores yo también soy un fruto de la inmigración soy un argentino por adopción un argentino por adopción que desarrolló toda su actividad profesional y todavía la estoy desarrollando porque estoy en actividad en la Comisión Nacional de Energía Atómica actualmente en la autoridad regulatoria nuclear 51 años de trabajo llevo en 64 años que tiene esta actividad en el país por lo tanto junto con el doctor Paísa debemos ser él es todavía mayor debemos ser los que de alguna manera podemos dar testimonio de todo lo realizado en ciencia y tecnología en esta actividad esta actividad multidisciplinaria que hoy se ve reflejado de alguna manera en la interdisciplina que tienen todas estas academias que están aquí representadas es un placer enorme realmente reitero estar aquí y además un placer también entregarle este magnus a la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba si no la primera seguramente una de las primeras del país en ser Academia Nacional 1869 creo y era presidente de la Nación Argentina Domingo Faustino Sarmiento algo tiene que decir todo eso con la educación y con la formación del desarrollo de la inteligencia que necesitamos para ser independientes la independencia se forja día a día y esa independencia se logra con el desarrollo del conocimiento dentro de la actividad que me tocó realizar y que me toca realizar hay multidisciplinas como las que aquí están presentes y eso nos ha llevado a ser uno de los países más importantes en el desarrollo de nuestra actividad científico-tecnológica en la actividad nuclear del país es para mí nuevamente un placer entregarle doctor Juan Tirao y seguramente que la Academia de Ciencias de Córdoba donde tenemos además la segunda planta nuclear o la segunda central nuclear con gran participación nacional y que seguramente es la antecesora de lo que será la cuarta porque va a ser la hermana que sigue todavía más desarrollada que esta y la provincia de Córdoba tiene mucho que decir en esto doctor Alejandro Tancredi muchas gracias por esta iniciativa de reconocer a las Academias Nacionales muchas gracias a quien me entregó el magnus para mí es un gran honor recibirlo de una persona vinculada a la Comisión Nacional de Energía Atómica como bien dijo la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba fue fundada el 11 de septiembre de 1869 por Domingo Faustino Sarmiento siguiendo una recomendación que le hizo a su pedido Hermann Burmeister médico alemán dedicado a la zoología y a la paleontología y que entonces estaba como director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires entre los primeros académicos lo tenemos a Charles Darwin que con motivo de su incorporación nos entregó su libro Origen de las Especies que atesoramos como una reliquia realmente la actividad de la Academia en sus inicios era precisamente financiar la investigación científica para ello Sarmiento obtuvo del Congreso de la Nación la autorización para contratar 20 sabios que vinieron de Estados Unidos Alemania y Holanda y así se inició a mi entender la actividad científica de una manera orgánica en nuestro país con el correr del siglo 20 el desarrollo general de la Argentina y en particular en lo que hace a la actividad académica y científica la actividad de investigación fue tomando su lugar en las universidades y en diversos institutos e instituciones nacionales y la academia dejó de hacer investigación científica como institución siendo sus actividades fundamentales hoy promover en todas las formas posibles la actividad científica despertar las inquietudes por la investigación en las mentes más jóvenes aquellos tratando de rescatar en el complejo de la sociedad nacional aquellas personas que ya vienen con alguna inclinación por dedicarse a conocer lo desconocido tratar de llegar a la sociedad a través de la divulgación científica haciendo conocer aquellos temas de la ciencia que más interesan a la humanidad y podría decir para cerrar que en general tratamos de despertar las mentes para gozar del espectáculo de nuestro universo tratando de dar respuestas a las intrigantes preguntas de nuestro intelecto muchas gracias todos cuando se retiran dicen muchas gracias no muchas gracias de mi parte yo creo que uno no vota solamente el día que lo convocan un comicio uno vota todos los días con cada acción que lleva adelante bueno yo he votado por ustedes y he votado a conciencia y con convicción porque sé quiénes son y sé lo que representan y sé lo que pueden hacer por eso reciban este reconocimiento de mi parte como un ciudadano que ha votado por ustedes no me tienen nada que agradecer yo les tengo que agradecer lo que ustedes representan para mi país para mi sociedad quiero quiero agradecer especialmente al doctor Elías Hurtado que es nuestro anfitrión y que además ha sido quien aceptó tener nuestra bitácora para el tricentenario hasta que en el próximo mes de mayo viaje Santiago del Estero estuvo con nosotros un tiempito él sabía que la gente de la Academia Nacional de Medicina no iba a venir nos acompañó un rato durante la ceremonia le agradezco esto y el hecho bueno de que nos haya brindado su casa para llevar adelante esta ceremonia quedan tres magnus no sé si andaba por ahí Marcelo Viale que iba a venir Marcelo siempre te tengo para el final pasa que como sé que sos amigo no te vas a ir Marcelo Viale fue director del hospital de Tigre hace 21 años en una encuesta que realizó de Moscopía con quien hicimos el primer magnus e hicimos un jurado de honor resultó de una encuesta cuáles eran los temas que más le importaban a los argentinos y un tema era la salud y el jurado de honor decidió que quien mejor salud brindaba era la salud pública vino el director del hospital de Tigre el doctor Marcelo Viale y recibió entonces su magnus Marcelo bueno hoy tengo el honor de entregar el magnus a la Academia Nacional de Odontología estoy acá como dice Tancredi porque yo recibí el magnus hace 20 años y hace 10 años también tuve el honor de entregarle a la sociedad argentina de pediatría el magnus y espero que sigas 10 años más para yo poder volver a dar otro premio nosotros trabajamos en el hospital con nuestra gestión como dice Alejandro y realmente fue exitosa pero también fue exitosa porque en Palma con el tema de hoy porque tenía yo mi vice director que era odontólogo entonces todo el pueblo de Tigre decía estos lo van a dejar a todos con la boca abierta nosotros cuando damos nuestras charlas en salud o hablamos entre nosotros en salud para valorar una población decimos cómo se trata en esa población a la niñez cómo se trata a la tercera edad en esa población y hace un tiempo hemos agregado cómo tienen sus piezas dentales esa población que es tan importante y eso se logra con educación prevención y una situación económica estable también como uno se imbuye de mucho orgullo y de afecto por lo que va a ser como hoy entregarle este premio al doctor Guardo empieza a buscar coincidencias con quien va a tratarlo y esas coincidencias fueron muchas mi maestro en la ortopedia y traumatología era académico el profesor Otolenghi la ortodoncia y la ortopedia son términos similares y significan cosas parecidas la fundación de la sociedad argentina de ortopedia figura un apellido Tamini y en la fundación de la academia de medicina donde también figura el doctor Guardio figura la familia Tamini y hay una cosa que concreta esa unión entre las especialidades y es la aparición del reemplazo total de cadera que fue el invento o la creación del profesor Chanley inglés quien observando a sus amigos odontólogos veía que usaban un cemento polímero para adherir al hueso y él lo empezó a usar y ahí comenzó la revolución de nuestra especialidad sobre todo con la prótesis totales de cadera decimos que un premio a una institución es como darle una estrella del universo para que la continúen haciendo brillar doctor Carlos Guardo que se sigan cumpliendo los deseos y las pautas que ha fijado en su fundación la Academia Nacional de Odontología y que todos los habitantes de la Argentina podemos tener una sonrisa externa estética y una sonrisa interna que sea la felicidad de vivir en una sociedad mejor bueno muchísimas gracias la Academia Nacional de Odontología es la anteúltima academia creada como todas las academias realmente se dedican a la divulgación se dedican al apoyo al estudio al trabajo de su disciplina pero lo más interesante es como nuestros prohombres cuando vieron como que el crecimiento de nuestra patria fueron creando academias academias que empezó con la medicina fueron así hasta llegar a ser 22 quiere decir no solamente nuestro trabajo es tratar de o trabajo como académicos tratar de lo posible de la divulgación tratar de lo posible de a través de premios entregar estimular sino también tenemos en este momento algo importante que queremos hacer que es federalización de la odontología a través de la academia quiere decir la academia es de buenos aires es nacional pero realmente lo importante sería poder transmitir a los cinco lugares que hemos dividido al país como es noroeste noroeste centro sur y cuyo el tratar de transmitir y llegar ahí para poder completar nuestro trabajo a nivel nacional hemos pasado malos momentos en este momento porque la odontología necesita muchos insumos externos no llegan los insumos externos hemos tenido problemas realmente importantes en nuestro trabajo pero bueno estamos empezando a solucionarlos y bueno y queremos que a todo nivel en nuestro país se tenga la mejor odontología como la tenemos acá en Buenos Aires me pidieron dos minutos hice un un recordatorio de un minuto y medio dejo de hablar porque si no veo que uno no puede frenarse de poder seguir transmitiendo ante una 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 tensión tan tan como la transmiten ustedes y bueno pero buenas noches y muchísimas gracias por este reconocimiento que creo que creo que es reconocimiento pero nos obliga a mucho más porque si nosotros queremos la mejor odontología como Academia Nacional no es fácil que se consigan los valores porque los valores los dan previamente en tres en el primario en el secundario y todo y lo que nosotros recibimos hacemos grandes profesionales que a veces no tienen esos valores perdón buenas noches si no me equivoco nos queda una sola Academia que es la Academia Nacional del Tango que la quise juntar a manera de pareja con Osvaldo Centoira Osvaldo Centoira adelante Osvaldo viene acompañado por su señora Placeres a veces le iba a Placeres por qué le haces caso Osvaldo y venís a estas reuniones bueno gracias también placeres por estar con nosotros y bueno la gente de la Academia Nacional del Tango porque Osvaldo desde hace 25 años el programa tiene 26 es el que le pone el arte a Argentina Sociedad Anónima él siempre dice que pintores hay muchos artistas hay pocos entonces es bueno que él le entregue el Magnus además es un hombre que tiene una importante colección de más de 60 Gardeles que le ha pedido a sus distintos pintores que le pinten por eso quizás esta relación con la gente de la Academia sea un buen motivo para conocerse y llevar cosas adelante bueno buenas noches muchas gracias tan querido por invitarme para entregar este Magnus a la Academia del Tango que coincide mucho por mi edad que he visto casi a todos los músicos de tango yo quiero yo quiero hablar de algo que casi ninguno de los que me presidieron lo hicieron que era sobre el arte el arte es el patrimonio de un país el arte fue patanquete y también un patrimonio durante no sé cuántos años en distintos estudios que él proyectaba su programa yo le llevé artistas colocamos cuadros esculturas y todo lo que tenía que ver hablábamos sobre el arte yo siempre digo que el patrimonio de un país son las obras de arte lo mismo que el patrimonio para un hogar para una empresa porque eso le da distinción fíjense que Estados Unidos para hacer lo que es no se llevó a Francia y a Grecia porque no pudo tiene más tumba de los ejercicios que los egipcios por eso es lo que es no hablemos de España no hablemos de Italia no hablemos de Inglaterra eso es lo que yo trato de transmitir incluso yo puedo ir a cualquier lugar importante de su personalidad o de quien fuera y según lo que tiene colgado en la pared le digo quién es porque eso lo que es lo da el arte el arte no solamente se sirve inicialmente para decorar después sirve para darse nivel de distinción yo hace unos tiempos me vengo pensando por la edad que tengo casi los artistas que he frecuentado se han muerto y digo ¿dónde están las obras que hizo Presa Soldi Rock Russo pintaban casi 10-15 horas por día usted puede recorrer la mayoría de los lugares de Buenos Aires y no lo encuentra ¿saben dónde están esas obras? mucha gente a veces cuando lo comento me dicen en el extranjero no la pintura argentina es nacional no ha salido casi ningún cuadro de la Argentina ¿saben dónde está colgada? en todas las casas paquetas de distinción y de nivel de Buenos Aires toda la avenida Alvear si yo pudiera subir y ver no habría una casa que no tiene esa obra que eso además de darle un valor económico que es el que no se tiene en cuenta pero al final llega esto es lo que hace el arte por eso Tancré me acuerdo que siempre yo lo motivaba y le llevaba mientras duró el programa que hacíamos personalmente las obras de arte además el arte dicen que es yo digo que es para los ricos pero tengo otra frase que digo el arte es accesible si se lo sabe adquirir gracias recuerdo que la Academia Nacional del Tango está presidida por Gracio Ferrer y quien hoy lo representa es el vicepresidente primero Gabriel Marcelo Soria quien recibirá el magnus de manos de Osvaldo Centoira buenas noches tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que invita a recordar si el alma está en Orsay che bandoneón esto es el arte que escribió Osmero Manzi con su arte poético hace más de 60 años para decir en su tango che bandoneón lo que le quería contar a ese instrumento que es la voz del tango nosotros hoy estamos aquí muy orgullosos de pertenecer a estas academias nacionales a estas 22 academias de recibir este premio estamos con el secretario de relaciones institucionales Fernando Finbar con el secretario de consejo directivo Walter Piazza y coincidimos en esta noche con uno de los miembros fundadores de la academia que hoy es el presidente de la academia del folclore Antonio Rodríguez Villar esta academia fue soñada y pensada y creada por el maestro Horacio Ferrer hace 25 años y presidida por él en estos 25 años con el cariño de los 40 académicos titulares que entendemos que la academia nacional del tango es además de un organismo consultor es un lugar para venerar y honrar a las generaciones que han hecho este arte de la música del canto de la danza y de la poesía pero fundamentalmente porque es un lugar de estudio para entender que el tango este arte y esta cultura nuestra está hecho por hombres y mujeres que hace más de 110 años sin pensarlo inventaron esto en nuestra sede de avenida de mayo 833 en los tres pisos que ocupa la academia en el palacio de carlos gardel está un museo mundial del tango está un lugar dedicado a la enseñanza de esto que les estaba contando y además en el tercer piso todo el patrimonio que incluyen partituras discos objetos y documentos para ser estudiados y otra de las ideas fundadoras de Horacio para esto ha sido la enseñanza por eso enseñar todos los días con una letra de tango o con una historia de vida nuestra academia se enorgullece de tener sus puertas abiertas y el próximo 19 de noviembre vamos a hacer una una invitación a todos ustedes para hacer una reunión de las academias nacionales y que puedan conocer nuestra sede extensiva al doctor Tancredi que nos ha convocado en esta bitácora del bicentenario del tricentenario ¿no? es así vamos a dejar nuestros libros fundacionales nuestro libro sobre el patrimonio que tiene la academia sobre el archivo patrimonial y además vamos a dejar un poema del maestro Horacio Ferrer que se llama Creo de amor en tango de los cuales solamente voy a decir una frase Horacio dice en este poema que el tango es un náufrago en esta ciudad pero el náufrago de mayor aliento y creo que por ese aliento también el doctor Tancredi pensó hace muchos años en entregar estos premios por ese aliento cada uno de nosotros estamos hoy aquí y expresamos con con libertad y expresamos con ganas lo que hacemos muchas gracias y los esperamos siempre no me olvide de nadie ¿no? no no me quiero olvidar de nadie en una época que yo musicalizaba las ceremonias del Magnus y cerrábamos con el tema de Luis Armstrong el mundo es un lugar maravilloso esta esta reunión tiene un un gran egoísmo porque porque a veces siento que lo hago para mí y lo hago para mí de la misma manera que cuando invito a gente amiga a comer a casa hago ese asado como lo hago para mí para mi familia esto es hago esto con esas ganas que tengo de hacer las cosas que me gustan por eso a veces uno siente que es un egoísta porque hace lo que le gusta pero esto que uno hace yo creo que es bueno no creo estoy convencido que es bueno y que Argentina Sociedad Anónima aunque es un pequeño programa de cable de media hora por semana me tomo de la frase que dijo es un náufrago que viene nadando hace 26 años y es un náufrago que sabe a dónde va como somos a veces náufrago los argentinos que sabemos a dónde vamos y por eso esta bitácora que en minutos ustedes van a dejar su testimonio representa eso la bitácora era la carcasa dentro de la cual estaba la brújula y ustedes son la brújula entonces por allí alguien dijo que las academias tienen que ser más agresivas por ahí alguien dijo gracias porque a lo mejor esto no sirve para lo que en algún momento fue una gacetilla y no pudo ser publicada se conozca quizás aquella palabra de la madre a su hijo el soldado que estaba en Esparte y le manda una carta diciendo madre hemos tenido nuestra primer clase de esgrima y he notado que la espada es muy corta y la madre le responde hijo es muy fácil eso se soluciona dando un paso más hacia adelante creo que tenemos que dar ese paso hacia adelante no tenemos que tener miedo de ser quienes somos trabajamos en el hospital con nuestra gestión como dice Alejandro y realmente fue exitosa pero también fue exitosa porque en Palma con el tema de hoy porque tenía yo mi vice director que era odontólogo entonces todo el pueblo de Tigre decía estos lo van a dejar a todos con la boca abierta nosotros cuando damos nuestras charlas en salud o hablamos entre nosotros en salud para valorar una población decimos cómo se trata en esa población a la niñez cómo se trata a la tercera edad en esa población y hace un tiempo hemos agregado cómo tienen sus piezas dentales esa población que es tan importante y eso se logra con educación prevención y una situación económica estable también como uno se imbuye de mucho orgullo y de afecto por lo que va a ser como hoy entregarle este premio al doctor Guardo empieza a buscar coincidencias con quien va a tratarlo y esas coincidencias fueron muchas mi maestro en la ortopedia y traumatología era académico el profesor Otolenghi la ortodoncia y la ortopedia son términos similares y significan cosas parecidas la fundación de la sociedad argentina de ortopedia figura un apellido Tamini y en la fundación de la academia de medicina donde también figura el doctor Guardio figura la familia Tamini y hay una cosa que concreta esa unión entre las especialidades y es la aparición del reemplazo total de cadera que fue el invento o la creación del profesor Chanley inglés quien observando a sus amigos odontólogos veía que usaban un cemento polímero para adherir al hueso y él lo empezó a usar y ahí comenzó la revolución de nuestra especialidad sobre todo con la prótesis totales de cadera decimos que un premio a una institución es como darle una estrella del universo para que la continúen haciendo brillar doctor Carlos Guardo que se sigan cumpliendo los deseos y las pautas que ha fijado en su fundación la Academia Nacional de Odontología y que todos los habitantes de la Argentina podemos tener una sonrisa externa estética y una sonrisa interna que sea la felicidad de vivir en una sociedad mejor bueno muchísimas gracias la Academia Nacional de Odontología es la anteúltima academia creada como todas las academias realmente se dedican a la divulgación se dedican al apoyo al estudio al trabajo de su disciplina pero lo más interesante es como nuestros prohombres cuando vieron como que el crecimiento de nuestra patria fueron creando academias academias que empezó con la medicina fueron así hasta llegar a ser 22 quiere decir no solamente nuestro trabajo es tratar o trabajo como académicos tratar de lo posible de la divulgación tratar de lo posible de a través de premios entregar estimular sino también tenemos en este momento algo importante que queremos hacer que es federalización de la odontología a través de la academia quiere decir la academia es de buenos aires es nacional pero realmente lo importante sería poder transmitir a los cinco lugares que hemos dividido al país como es noroeste noroeste centro sur y cuyo el tratar de transmitir y llegar ahí para poder completar nuestro trabajo a nivel nacional hemos pasado malos momentos en este momento porque la odontología necesita muchos insumos externos no llegan los insumos externos hemos tenido problemas realmente importantes en nuestro trabajo pero bueno estamos empezando a solucionarlos y bueno y queremos que a todo nivel en nuestro país se tenga la mejor odontología como la tenemos acá en buenos aires me pidieron dos minutos hice un un recordatorio de un minuto y medio dejo de hablar porque si no veo que uno no puede frenarse de poder seguir transmitiendo ante una 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 tensión tan tan como la transmiten ustedes y bueno pero buenas noches y muchísimas gracias por este reconocimiento que creo que creo que es reconocimiento pero nos obliga a mucho más porque si nosotros queremos la mejor odontología como academia nacional no es fácil que se consigan los valores porque los valores los dan previamente en el primario en el secundario y todo y lo que nosotros recibimos hacemos grandes profesionales que a veces no tienen esos valores perdón buenas noches si no me equivoco nos queda una sola academia que es la academia nacional del tango que la quise juntar a manera de pareja con Osvaldo Centoira Osvaldo Centoira adelante Osvaldo viene acompañado por su señora Placeres a veces le digo a Placeres por qué le haces caso a Osvaldo y venís a estas reuniones bueno gracias también placeres por estar con nosotros y bueno la gente de la academia nacional del tango porque porque Osvaldo desde hace 25 años el programa tiene 26 es el que le pone el arte a Argentina Sociedad Anónima él siempre dice que pintores hay muchos artistas hay pocos entonces es bueno que él le entregue el magnus además es un hombre que tiene una importante colección de más de 60 gardeles que le ha pedido a sus distintos pintores que le pinten por eso quizás esta relación con la gente de la academia sea un buen motivo para conocerse y llevar cosas adelante bueno buenas noches muchas gracias Tanqueri por invitarme para entregar este magnus a la academia del tango que coincide que coincide por mi edad que he visto casi a todos los músicos de tango yo quiero hablar de algo que casi ninguno de los que me presidieron lo hicieron que era sobre el arte el arte es el patrimonio de un país el arte fue patanqueri y también un patrimonio durante no sé cuántos años en distintos estudios que él proyectaba su programa yo le llevé artistas colocamos cuadros esculturas y todo lo que tenía que ver hablábamos sobre el arte yo siempre digo que el patrimonio de un país son las obras de arte lo mismo que el patrimonio para un hogar para una empresa porque eso le da distinción fíjense que Estados Unidos para hacer lo que es no se llevó a Francia y a Grecia porque no pudo tiene más tumba de los egipcios que los egipcios por eso es lo que es no hablemos de España no hablemos de Italia no hablemos de Inglaterra eso es lo que yo trato de transmitir incluso yo puedo ir a cualquier lugar importante de su personalidad o de quien fuera y según lo que tiene colgado en la pared le digo quién es porque eso lo que es lo da el arte el arte no solamente se sirve inicialmente para decorar después sirve para darse nivel de distinción yo hace unos tiempos me vengo pensando por la edad que tengo casi los artistas que he frecuentado se han muerto y digo ¿dónde están las obras que hizo Presa Soldi Rock Russo pintaban casi 10 15 horas por día usted puede recorrer la mayoría de los lugares de Buenos Aires y no lo encuentra ¿saben dónde están esas obras? mucha gente a veces cuando lo comento me dicen en el extranjero no la pintura argentina es nacional no ha salido casi ningún cuadro de la Argentina ¿saben dónde está colgada? en todas las casas las paquetas de distinción y de nivel de Buenos Aires toda la avenida Alvear si yo pudiera subir y ver no habría una casa que no tiene esa obra que eso además de darle un valor económico que es el que no se tiene en cuenta pero al final llega esto es lo que hace el arte por eso Tancre me acuerdo que siempre yo lo motivaba y le llevaba mientras duró el programa que hacíamos personalmente las obras de arte además el arte dicen que es yo digo que es para los ricos pero tengo otra frase que digo el arte es accesible si se lo sabe adquirir gracias recuerdo que la Academia Nacional del Tango está presidida por Gracio Ferrer y quien hoy lo representa es el vicepresidente primero Gabriel Marcelo Soria quien recibirá el magnus de manos de Osvaldo Centoire buenas noches tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que invita a recordar si el alma está en orsay che bandoneon esto es el arte que escribió Osmero Manzi con su arte poético hace más de 60 años para decir en su tango che bandoneon lo que le quería contar a ese instrumento que es la voz del tango nosotros hoy estamos aquí muy orgullosos de pertenecer a estas academias nacionales a estas 22 academias de recibir este premio estamos con el secretario de relaciones institucionales Fernando Finbar con el secretario de consejo directivo Walter Piazza y coincidimos en esta noche con uno de los miembros fundadores de la academia que hoy es el presidente de la academia del folclore Antonio Rodríguez Villar esta academia fue soñada y pensada y creada por el maestro Horacio Ferrer hace 25 años y presidida por él en estos 25 años con el cariño de los 40 académicos titulares que entendemos que la academia nacional del tango es además de un organismo consultor es un lugar para venerar y honrar a las generaciones que han hecho este arte de la música del canto de la danza y de la poesía pero fundamentalmente porque es un lugar de estudio para entender que el tango este arte y esta cultura nuestra está hecho por hombres y mujeres que hace más de 110 años sin pensarlo inventaron esto en nuestra sede de avenida de mayo 833 en los tres pisos que ocupa la academia en el palacio de Carlos Gardel está un museo mundial del tango está un lugar dedicado a la enseñanza de esto que les estaba contando y además en el tercer piso todo el patrimonio que incluyen partituras discos objetos y documentos para ser estudiados y otra de las ideas fundadoras de Horacio para esto ha sido la enseñanza por eso enseñar todos los días con una letra de tango o con una historia de vida nuestra academia se enorgullece de tener sus puertas abiertas y el próximo 19 de noviembre vamos a hacer una un curso de una invitación a todos ustedes para hacer una reunión de las academias nacionales y que puedan conocer nuestra sede extensiva al doctor Tancredi que nos ha convocado en esta bitácora del bicentenario del tricentenario ¿no? es así vamos a dejar nuestros libros fundacionales nuestro libro sobre el patrimonio que tiene la academia sobre el archivo patrimonial y además vamos a dejar un poema del maestro Horacio Ferrer que se llama Creo de Amor en Tango de los cuales solamente voy a decir una frase Horacio dice en este poema que el tango es un náufrago en esta ciudad pero el náufrago de mayor aliento y creo que por ese aliento también el doctor Tancredi pensó hace muchos años en entregar estos premios por ese aliento cada uno de nosotros estamos hoy aquí y expresamos con libertad y expresamos con ganas lo que hacemos muchas gracias y los esperamos siempre no me olvide de nadie ¿no? no no me quiero olvidar de nadie en una época que yo musicalizaba las ceremonias del Magnus y cerrábamos con el tema de Luis Armstrong pero el mundo es un lugar maravilloso esta reunión tiene un gran egoísmo porque 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 a veces siento que lo hago para mí y lo hago para mí de la misma manera que cuando invito a gente amiga a comer a casa hago ese asado como lo hago para mí para mi familia esto es hago esto con esas ganas que tengo de hacer las cosas que me gustan por eso a veces uno siente que es un egoísta porque hace lo que le gusta pero esto que uno hace yo creo que es bueno no creo estoy convencido que es bueno y que Argentina Sociedad Anónima aunque es un pequeño programa de cable de media hora por semana me tomo de la frase que dijo es un náufrago que viene nadando hace 26 años y es un náufrago que sabe a dónde va como somos a veces náufrago los argentinos que sabemos a dónde vamos y por eso esta bitácora que en minutos ustedes van a dejar su testimonio representa eso la bitácora era la carcasa dentro de la cual estaba la brújula y ustedes son la brújula entonces por allí alguien dijo que las academias tienen que ser más agresivas por ahí alguien dijo gracias porque a lo mejor esto nos sirve para lo que en algún momento fue una gacetilla y no pudo ser publicada se conozca quizás aquella palabra de la madre a su hijo el soldado que estaba en Esparte y le manda una carta diciendo madre hemos tenido nuestra primer clase de esgrima y he notado que la espada es muy corta y la madre le responde hijo es muy fácil eso se soluciona dando un paso más hacia adelante creo que tenemos que dar ese paso hacia adelante no tenemos que tener miedo de ser quienes somos porque si quienes nos agreden no tienen ni respeto ni educación ni consideración cuando nos agreden no veo por qué nosotros no podemos tener la fuerza la voluntad y la valentía de decir quienes somos y que hacemos uno no puede yo siempre me quedo con aquella frase de un amigo cuando era muy joven y estaba ni casado ni padre y me decía no no cuando crezcas te vas a dar cuenta cuando formes una familia cuando tengas un hijo el mundo funciona por evolución y no por revolución creo que Argentina ha tenido mucho maltrato hemos tenido mucho maltrato como sociedad hemos perdido oportunidades históricas y las seguimos perdiendo y ustedes son esa referencia por eso el Magnus no es un premio es un reconocimiento a los referentes del cambio ustedes tienen la capacidad tienen la inteligencia y no voy a decir que no tienen la voluntad pero por allí les falta esa falta de humildad de decir quienes son y que es lo que hacen yo no es mucho lo que puedo hacer al contrario es poco lo que puedo hacer más aún ustedes ocupan un espacio en mi programa como cuando decía recién Julio Lascano Julio vení que se me cayó el programa tengo algo que hacer o sea desafortunadamente yo tampoco les puedo dar lo que ustedes merecen solamente les puedo dar lo que yo les puedo dar pero aunque sea poco se los brindo entonces por eso yo confío en ustedes y por eso es que hoy a la gente de las academias que no me conocen que no me conocían y que venían de manera casi sospechosa a esta historia alguien me llama y dice ¿qué organización es la suya? porque su nota no tiene membrete soy un simple ciudadano que quiere que ustedes sean conocidos y reconocidos y por eso es que me permití invitar a mis amigos de Argentina Sociedad Anónima aquellos que desde hace 26 años con el programa o desde hace muchos más participan de las actividades que llevo adelante confiando en algo que los argentinos deberíamos tener que es la buena fe y es voy porque me invitó Alejandro y hay gente diversa de distintas actividades con las que hemos compartido distintos momentos y eso es lo importante haber compartido distintos momentos con ustedes compartimos el momento de hoy y quiero tomarme un segundo final porque quiero rescatar lo que dijo Sara a ver este programa no existiría si no tuviera la familia que tengo porque a veces uno no sabe qué hacer la semana que viene no sabe para qué está la semana que viene y de repente entonces se le nubla la ventanilla se le llena de niebla la ventanilla pero por ahí un cachito el espejo retrovisor sirve de referencia y ahí está la mujer están los hijos está el nieto y uno dice yo no sé para qué voy a salir pero sé por quiénes voy a salir y agradezco que esté mi hija Carla acá de la cual ustedes han recibido los mail que forma parte de esa vieja tradicional familia de los tanos de los gallegos de los tipos que hicieron la tierra nuestra que le dieron identidad que le dieron su transpiración su trabajo que le dieron sus hijos porque en definitiva si no tenemos el apoyo de nuestra gente si no tenemos eso que yo doy en decir el box donde uno vuelve a la noche lo emparchan le inflan de vuelta las gomas le echan aceite y uno sabe al día siguiente que sale porque sabe que a la noche vuelve y lo van a recuperar entonces este programa que está hecho de esta manera artesanalmente que está hecho casi como un mini recontra kiosco existe porque hay una gente al lado mío que confía y eso no es poco y que ustedes estén acá tampoco es poco porque ustedes confiaron algunos desde hace más de 30 años y los que vinieron hoy confiaron que esto era serio que era cierto y que esto no es un premio es lo que ustedes merecen un reconocimiento gracias muy amables ahora los voy a invitar mi camarógrafo va a empezar a desarmar la cámara que nos acerquemos a la bitácora que esté allá afuera para dejar nuestros testimonios y dejar cerrada esta amable reunión de hoy